Cultura Online y Radio Encuentro presentan Atento a la mañana, el matinal de la Quinta Región Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un capítulo más de Atento a la Mañana a través de Cultura Online y también a través de Radio Encuentro. A ver, extraordinario. David Huawei. Muy buen tema musical. Tenemos a un gran programador acá, gran amigo nuestro que nos acompaña todos los días también. Don José Bonilla. ¿Cómo están, José? Un gusto por saludarlos. Muy buenos días. Amanecimos como día, bueno, como día martes, pero contentos, contentos. A pesar de que hay mucha gente que amaneció un poquito triste porque, no sé si le pasa a usted, don José, pero hay mucha gente que con los días así nublados como que les baja la pena. Y a otros, a mí me gustan las lluvias, a mí me gustan andar mojados. ¡Oh, Dios! Que sonó feo, ¿ah? No, pero me refiero que me gusta la lluvia, me gusta todo esto de meteorológico, así, me encanta. Y saludar a todos nuestros televidentes también. El día de hoy vamos a tener supuestamente algunos chubascos, de hecho se han dejado caer alguna llovina en la comuna de San Esteban y de los Andes, y vamos a conversar también con un gran amigo nuestro, vamos a tratar de... Hay que hacer un llamadito telefónico en unos 5 minutitos más, don José, a don Manuel. Hay que llamar a don Manuel. ¿Ustedes tienen el número, cierto? Sí. Hay que llamar a don Manuel para conversar con él. Vamos a conversar cómo se viene el tema meteorológico en nuestro valle de Aconcagua. Vamos a ver si le creemos o no le creemos a los mentirolúlogos. No, está bien. Por lo menos salí afuera de nuestros estudios a mirar el Cerro La Giganta. Y como siempre se dice aquí en San Felipe, cuando el Cerro La Giganta está tapado de nudes, llueve. Vamos a ver si se cumple la premisa. Vamos a conversar ahí con don Manuel, que también tiene harta experiencia en la visión que se ha hecho también, a pesar de que él es autodidacta en este sentido, pero lo hace muy bien. Tiene toda la información. Vamos a revisar de inmediato también la información meteorológica que tenemos acá. Aquí está, desde Meteo Chile. Vamos a revisar para nuestra quinta región, a través de todas nuestras plataformas que estamos transmitiendo. Recuerden que ahora ya nos estamos transmitiendo por Facebook, por Derecho Doctor, porque si no vamos a tener música de fondo. Y estamos transmitiendo por todas nuestras plataformas digitales, por culturaonline.cl y radioencuentrofm.cl también. Ya, vamos con el informe del tiempo. En La Liga vamos a tener 18 grados, con nubosidad parcial. En Papú y Zapallar, 16 grados, nubosidad parcial también. En Viña del Mar y Valparaíso vamos a tener 16 y 15 grados, respectivamente, con nubosidad parcial. En La Calera y Quillota, 18 grados, nubosidad parcial. En Villa Alemana y Quilpue, 18 grados también con nubosidad parcial. Y, perdón, San Felipe y Los Andes, 16 grados, uy, con probabilidad de chubascos, nublado y chubascos durante toda la jornada del día de hoy, acompañándole a todos ustedes. Y, Casablanca, 17 grados, con nubosidad parcial. San Antonio, interior, 16 grados también con nubosidad parcial. Y San Antonio, en Cartagena, con 16 grados también con nubosidad parcial en nuestra región, ¿ah? Acompañándole a todos ustedes, ¿ah? Ah, me dice que ya está ready ya. Don José, cuando usted quiera, llame nomás a don... Vamos a hacer un contacto telefónico acá con un gran amigo nuestro, que nos mandó unas fotos ahí también, para poder ponerlo ahí como de fondo. Así que vamos a hacer un llamado telefónico en un par de segunditos más, un minutito más, para acompañarle a todos ustedes con la revisión meteorológica. Vamos a realizar con nuestro querido amigo, un gran amigo nuestro, don Manuel Vicencio. Ya vamos a estar contactándonos con él también, porque es importante que nos tenga esta información para saber, En el texto de rigor, ¿cómo se va a venir también este mes de octubre? Ya estamos en primavera, pero muchos meteorólogos, por decir mentirólogos, los meteorólogos, bien dicho. Muchos de ellos a nivel nacional han dicho que esta primavera, vamos a tener una primavera bastante lluviosa. Vamos a ver si es así, vamos a estar averiguando también toda esa información, porque es importante compartir con todos nuestros amigos esa información tan, pero tan relevante, que nos atañe a todos, porque en definitiva uno piensa en primavera, o es rica la primavera, o cómo uno se va a disfrutar. Miren, nos mandan una foto, nos están escuchando también en la radio, un gran saludo. Don Juan Antonio Lobos, un gran saludo para usted. Extraordinario, que esté escuchándonos ahí en la radio. Muy bien, muy bien, los felicito. ¿Cambió el auto, Juan Antonio? Oh, nuestro gran amigo ahí, director del servicio, perdón, director del Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de San Esteban. Estuvimos por sus tierras el fin de semana, me digo, estuvimos ahí por las tierras de San Esteban, bien digo, donde se realizó una fiesta extraordinaria, la fiesta de la cerveza, y muy bonito lo que se realizó ahí también. Bien, bueno, como les comentaba, el tema meteorológico es súper complejo. Muchos meteorólogos dicen que en este mes de octubre específicamente, se van a desarrollar algunas actividades meteorológicas importantes, entre una de ellas también va a ser una primavera diferente al resto de todas las primaveras que hemos tenido. Vamos a tener una primavera bastante lluviosa. Y para ello, vamos a conversar con un gran amigo nuestro que ya está listo y expuesto, ya nos está escuchando por interno, nuestro querido amigo Manuel Vicencio, que damos una cordial bienvenida. Don Manuel, ¿cómo está usted? Un gusto por saludarlo. Un agrado para mí compartir algo que nos gusta siempre hacer, información meteorológica específica para nuestro baile. Don Manuel, quería hacer una consulta porque el día de hoy tenemos un día más o menos invernal, en plena primavera. ¿Va a ser la tónica durante esta primavera? Bien, la primavera, y hay que decirlo, reiterarlo, bueno, no hemos conversado mucho el tema nosotros, pero la primavera de las cuatro estaciones es la más inestable de todas, en donde puede ocurrir cualquier cosa, incluso en un día. Los pronósticos suelen variar en cuestión de horas, entonces esta situación que estamos viviendo ahora, que la vivimos ayer, si la comparamos con el sábado cuando en San Felipe prácticamente tuvimos 31 grados de calor, ¿cierto? ingresó la niebla, ingresó mucha nube, tanto que ahora mismo tenemos un pronóstico de nevada débil en nuestra cordillera, para el día de hoy, para el día de mañana, que podrían complicar un poquito la ruta a Mendoza. Entonces, en primavera todo es posible, y eso tenemos que acostumbrarnos a, y lo vamos a requerir cada vez que conversemos, que es la más hermosa de las estaciones, se supone porque aparece todo el verde en los cerros, en los árboles, en fin. Pero tiene esa complicación. Ahora, don Manuel, hemos escuchado a nivel nacional que esta primavera va a ser diferente a otras primaveras específicamente. ¿Esto también se ve afectado por el fenómeno del niño? ¿Vamos a tener un poco más de este tipo de clima específicamente? Sí, lamentablemente es así. O sea, nosotros, en el Valle del Concagua y en general en Chile, el cambio climático, salvo toda esta lluvia intensa y desastre que hubo al sur de Santiago, séptima región más allá, nos ha salido rápidamente fácil, barato, el cambio climático hasta ahora, ¿ya? En Europa, todos los días podemos ver situaciones extremas con inundaciones, tornados, lluvia intensa, Nueva York inundaba hace un par de días con unas lluvias increíbles, nunca vistas. Entonces, y es más, estamos viendo situaciones desde un día muchísimo calor, sobre todo en el sector del Golfo, en el sector de los países árabes, y al otro día tenemos nevadas. Recién venía unas imágenes de unas nevadas increíbles y los camellos tratando de buscar refugio. Entonces, eso es absolutamente loco, por decirlo de alguna forma, que todos entendemos en Chile, ¿ya? Y esa es la tónica con el cambio climático, insisto, por eso a nosotros todavía no se nos ha dado una situación tan extrema, pero puede ocurrir en el curso de lo que queda del año, incluso, he escuchado a un metólogo famoso en la tele, decía, esto es el fenómeno del niño, la inestabilidad nos va a durar hasta el próximo otoño 2024, es decir, entre marzo y junio, ¿ya? Es complejo. Es súper complejo en el sector de Igor, porque en definitiva esto también, bueno, no vamos a ver cómo salir vestido, eso es una cosa, porque uno tiene que estar atento a todo lo que pueda ocurrir en primavera específicamente, pero es preocupante también, porque esto también tiene que ver con el calentamiento global, específicamente, don Manuel, por el no cuidado de nuestro medio ambiente también, ¿o no? Eso influye. Así es, o sea, hemos, por años, ¿no es cierto?, nosotros, la humanidad, los hombres, que somos los más inteligentes de la Tierra, hemos quemado combustibles que han provocado una marea, ¿no es cierto?, que nos crea el efecto invernadero, yo no sé si todo el mundo tiene claro en lo que es el efecto invernadero, pero es como una capa, es como una, a ver, un techo, una carpa, ¿no es cierto?, que está a gran altura, que es transparente, que deja pasar el sol, pero con esa misma fuerza evita que la Tierra durante la noche o las estaciones que correspondan se enfríase, el calor no vuelve a las alturas, se queda pegadito a la Tierra y por eso se han elevado las temperaturas en todo el mundo, especialmente en los océanos, que son, somos básicamente agua, ¿no es cierto?, y el agua caliente produce todos esos efectos, eleva las temperaturas a todo nivel y provoca, no sé si ustedes, los auditores inteligentes han visto centenares de peces muertos porque se subió el agua a la temperatura a unos 10 grados y ¿dónde escapan esos efectos? Se mueren, ¿ya? Entonces es muy grande, es muy terrible el daño que hemos hecho y ahora estamos pagando las consecuencias. Afortunadamente, insisto, en nuestro país hasta ahora no ha sido tan extremo. Don Manuel, ¿qué ocurriría específicamente si llegásemos a tener muchas cantidades de lluvias en este mes específicamente? ¿Pasará algo con la crecida del río? ¿Pasará algo en ese sentido, no? ¿O vamos a tener alguna anomalía como la tuvimos la otra vez cuando llovió y quedó la escoba con el río específicamente? ¿Se podría repetir esa situación dentro de este mes? Mire, está dentro de lo probable. Primero que todo, tenemos la probabilidad, dado todas estas anomalías que les comento, en otras partes del mundo también podrían darse en nuestro territorio. Uno, que tengamos lluvias, y yo creo que sí vamos a tener algunas lluvias fuera de temporada, que indudablemente van a perjudicar a la agricultura. Si tenemos anuncios del fenómeno del niño presente por varios meses más, podemos tener lluvias, como ya ocurrió hace un par de años atrás, en enero una lluvia que complicó a los productores de uvas, ¿cierto? Claro. Un par de parrones se fueron al suelo. Pero, en fin, la aparición de hongos con la humedad ya perjudica la fruta, la actividad de ella. Y hay que invertir en fungicidas, y todo encarece los costos. Esa es una cosa. Y perfectamente, dentro de estas mismas posibilidades de lluvia, pudiera darse que tuviéramos agua, lluvia, a gran altura. Y lo que pasó en junio se repita más adelante, es decir, que tengamos lluvias sobre la nieve actual, que es mucha, afortunadamente, muy abundante. Claro, desde acá del Valle casi ya no la vemos, pero hemos visto imágenes de gente que ha volado sobre la cordillera y han grabado la impresionante cantidad de nieve que tenemos en nuestra cordillera, que, probablemente, favorece a ambos países, Argentina y Chile. Pero si en algún minuto puede llover, que está dentro de lo posible, sobre esa nieve, el río ahí crecería con fatales consecuencias para quienes estamos entre la cordillera y el mar. Ahora, don Manuel, ¿qué isoterma tendríamos dentro de estas lluvias? Ese es el tema. Yo creo que en este minuto sobran los 3.000 metros, ¿ya? Es lo que dice más o menos la carta sinóptica actual, 3.000, 3.500, 4.000 metros, entonces eso sería fatal, por las razones que les comentaba anteriormente. Exactamente. Pero cada momento, cada evento de lluvia que pudiera darse nos da por lo menos la posibilidad de, con la información a que accedemos, poder determinar aproximadamente la isoterma, ¿ya? Sin duda que sería más alta que lo que tuvimos en invierno, donde estuvo regularmente por los 2.500 metros. Claro, claro. Y cuando se suscitó el problema que tuvimos, ¿qué isoterma teníamos, don Manuel, cuando tuvimos el problema? Mire, yo lo recuerdo claramente porque fue tema de conversación. El 22 de junio, yo no había sido feriado, ¿cierto? Lluvió cuando, yo también lo dije, no hay lluvia, y la hubo, y ahí hubo un cambio. Y partimos con una isoterma de 2.500 metros. Wow. Y la noche del jueves 22, al viernes 23, la isoterma se elevó a los 3.100, 3.200 metros. Entonces llovió sobre la nieve que había caído a las horas previas. Y ahí estuvo en la crecida del río, con todo, bueno, afortunadamente, una persona estuvo en riesgo por ahí, por cerca del sector de Aduana, en Los Andes, que va aislada en el techo de su casa. Fue rescatado. Hacia abajo, hacia Quillota, en fin, en otros sectores, aquí en mismo, Panquehue, y allá, hubo parcelas inundadas. En fin, hubo mucho daño, del cual nosotros no tuvimos mayor conocimiento, pero no afectó a personas. Don Manuel, me están haciendo una consulta acá, me preguntan, ¿se ve el Cerro La Giganta tapada por nubes? ¿Lloverá en San Felipe? No, 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 mire, hoy día, si bien es cierto, había una breve probabilidad de lluvia, de algunas gotas, perdón, no lluvia, unas gotas, por ahí, que estaban pronosticadas para las 3 de la mañana, aproximadamente, 3 y 6, y todavía no cedió. No podió confirmar aún que esté precipitando en la cordillera, lo vamos a hacer luego, ahí lo publicamos, de acuerdo a lo que tengamos, para verificar el pronóstico de nevadas de la cordillera, que pueden extenderse durante este día, en la noche, y complicar el paso a Mendoza, que hoy día está entre las 8 y las 22 horas, por ahí, por un tema de arreglo en el túnel, en el sector argentino. Así que, en un rato más, vamos a obtener la información, la vamos a subir, pero sí lo que le puedo anticipar ya, es que estas nubes se disipan, se ha fortalecido el anticiclón del Pacífico, y entonces, del miércoles, jueves, viernes, sábado, vamos a tener mucho sol, mucha, digamos, radiación solar, ya se viene alta, o está entre 7 y 8, los niveles de radiación, y la próxima semana, bueno, aparecerán algunas nubes el fin de semana, pero la próxima semana, vamos a tener altísimas temperaturas, ya se prevé, que vamos a estar en general, por los 28, 30 o más grados. Ay, ay, ay. Ahora, bajo este mismo tema, don Manuel, ¿cómo cree usted, cómo puede ver, en toda la información que usted tiene, cómo va a ser el verano que vamos a tener acá, en nuestro vallago, Caguá? Hay predicciones, yo creo, ya muy concretas, se ha comentado, a nivel de la meteorología, formal, digamos, la gente que está normalmente en televisión, que son todos profesionales, levanta trayectorias, y yo, con la información que tengo, yo creo que muchos días, en San Felipe, que hay yae, que son los puntos más cálidos del valle, vamos a tener temperaturas sobre 40 grados, ¿ya? Entonces, habrá que prepararse para esa situación, porque no solo temperatura, hay radiación solar, ¿ya? Que, en este minuto, ha estado en 8, lo máximo, y perfectamente puede subir a 10, 11, o 12, en la categoría, donde hace mucho, mucho, mucho daño a la piel, a los ojos, ¿no es cierto? La gente adulta, a los niños, especialmente, y aquí, aquí hay un tema que no es racista, pero es verdad, la gente de piel blanca, está mucho más expuesta, tiene mucho menos protección natural, a la radiación, entonces, debe protegerse, con ropa, con un sombrero, con gorro, con manga larga, ojalá ropa, siempre ropa clara, porque la ropa negra, es muy, atrae con mucha fuerza, a los rayos ultravioleta, y la ropa quema, bueno, hoy día se han inventado ropas con protección UV, es cierto, ¿ya? Entonces, puede que por ahí se salve, algunas personas, pero, básicamente, hay que ya, pensar, la próxima semana, y hoy día mismo, cuando salga el sol, mañana, hay que pensar en tener el bloqueador solar, comprarlo y usarlo, preferentemente, o factor 50, yo le voy a contar brevemente, a qué se refiere el factor 50, porque mucha gente, a lo mejor lo compra, factor 30, y no sabe qué significa, se lo contamos ahora, factor 50, significa que una vez aplicado el producto, en toda la piel expuesta al sol, la protección, durante 50 minutos, es al 100%, ¿ya? Después de los 50 minutos, empieza a decrecer, hasta llegar, un momento, en que ya no es efectivo, y por eso es necesario, volver a aplicar, el bloqueador solar, si la persona, está expuesta al sol, y esto, especialmente, dedicado a las personas, que están en el campo, regularmente, trabajan expuestas al sol, y donde, hoy día, el empleador, el contratista, en fin, está obligado, a entregarle, los elementos, de protección necesarios, el gorro, no sé, que le tapa la nuca, el gorro legionario, como lo vimos, lo veíamos en las películas, de la segunda guerra mundial, la gente que está en África, ¿ya? Ese gorro es ideal, las gafas, o lentes, con protección, UV, que, protejan la vista, de la radiación solar, no, la radiación solar, don Manuel, mire, la duda es, ¿hay que comprarse lentes, de buena calidad, o esos lentes, que venden ahí, en la calle, no nos puede comprar, los lentes cunetas, como se dice, si, mire, yo creo que hay que, cuando depende de uno, hay que comprar, un lente, al menos certificado, ah, perfecto, porque hay, lamentablemente, con todas las cosas, hay falsificaciones, pero, le doy un dato, los distribuidores, de productos agrícolas, que aquí, son varios, en la zona, ellos venden, y a buen precio, productos, certificados, es decir, que cumplen la función, y, evitan el daño, en los ojos, ahora, déjeme, te cuento, en qué consiste el daño a los ojos, por la radiación solar, bueno, simplemente, por la aparición de cataratas, ¿no? Esa nube, esa opacidad, que aparece en el ojo, y que va, nos va dejando borrosa la visión, hasta el punto que es prácticamente cero. Y ahí, ¿sí? También se vienen las alergias, también ahora con septiembre. ¿Perdón? Se vienen las alergias, también ahora en septiembre, con la polución, tanto de polen, que está en el ambiente. Así es, pues, el polen, en general, el plátano oriental, con esa, con esa, con esa, esa, no sé cómo llamarla, pero es como un polvillo, claro, que es arrastrado por el viento, claro, hay personas que sufren muchísimo más, son más alérgicas, más propensas, y, y bueno, hay que aguantarse, eso, los niños, los bebés que no tienen mucha protección, son los más expuestos. Ahí, bueno, usar la mascarilla, que también es incómoda, pero, pero protege. Los ojos, con lentes normales, ya evitamos un poco del ingreso, de cualquier materia, que nos afecte, y nos produzca la alergia. Ahora, don Manuel, ¿a qué se debe, estos cambios de temperatura, tan bruscos, que tenemos, en el transcurso del día, y la noche? Este, podemos tener un día, muy caluroso, pero en la noche, tenemos una noche, bastante fría. Es muy, es muy simple, pero, tal vez, muchas personas, no lo tienen muy claro, y se lo contamos, de verdad. Hablamos, recién, que el día sábado, tuvimos 30, como 9, 31 grados de temperatura, máxima, en San Felipe. Y al día siguiente, el día domingo, tuvimos 18, por ahí, y en general, fue frío, fue muy frío, y mucho viento, se despejó en la tarde, y hubo viento. Aquí, el factor fundamental, para determinar, la temperatura, que vivimos, cada jornada, está, en la humedad del aire, ¿ya? La humedad del aire, es alta, en esas circunstancias, y por eso, la sensación de frío. El mismo, digo, insisto, el mismo sol del sábado, con mucho calor, por la tarde, el día domingo, el mismo sol, con aire fresco, húmedo, que vino de la costa, nos hizo sentir frío, y yo lo sentí, por eso, por eso, lo comento, por la experiencia propia. Ahora, entonces, en este híctor y gordo, Manuel, no vamos a tener, una lluvia, ni precipitaciones, tan grandes, ahora acá, en nuestro área, con Caguas, el día de hoy. Por el momento, por el momento, sí, en Santiago, vimos que había sectores, con alguna lluvia, más o menos intensa, pero, esa lluvia, no alcanzó a llegar, a nosotros, y, por la cual, puede haber algo, en cuanto a precipitaciones de nieve, pero, ya veo, estoy justamente, en el patio, mirando, hacia abajo, y las nubes que tenemos, no son de lluvia. Ya, ah, perfecto, porque todos decían, tenemos algunas lluvias, todos estamos ahí listos, aquí muchos, eh, vinieron con, con el paraguas, aquí vamos a meter el paraguas, todos estamos con paraguas aquí, o sea, lo trajimos, puro pasear. Claro, sí, lo que pasa, y aquí quiero tocar un punto, que siempre, yo, agradezco la posibilidad de comentarlo, eh, de pronto, lo que, como estamos tan cerquita de Santiago, 80 kilómetros, 70, por ahí, eh, asumimos que el, el tiempo que se pronostica, o las condiciones que se pronostican para Santiago, van a ser las nuestras. Exactamente. Pero, ya, hoy día, una vez más, hemos visto que no es así, ¿ya? Entonces, ahí, yo les comento a los auditores, si, puedan seguir nuestra cuenta, arroba con Chagua Clima, en ex Twitter, ahora, ex, 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 y muy temprano, cada mañana, informamos el pronóstico del día, y, no insisto, no, para el día de hoy, no, no había ninguna probabilidad de lluvia, 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 si cotas pueden caer, cierto, hay nubes, pueden caer algunas cotas, pero una lluvia, no tenemos el pronóstico para, en nuestro Valle de la Concagua. Estábamos conversando con don Manuel Vicencio, especialista de metodología aquí, de nuestro Valle de la Concagua, don Manuel, quiero agradecerle su tiempo, sabemos que es una persona bastante ocupada, pero le quiero agradecer, que siempre esté dispuesta a conversar con nosotros, con nuestra radio, con nuestro canal, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, para mí siempre es grato poder compartir la información, porque esta cuenta fue hecha para el Valle de la Concagua, específica para nuestro Valle, nos encanta lo que hacemos, y le agradezco, yo, lo personal, le agradezco que, que consideren la información que manejamos, e insisto, y quiero dejarlo siempre claro, en calidad de aficionado, tenemos hartos años de experiencia, entonces eso nos avala para, de pronto, entregar un pronóstico más o menos acertado. Nosotros pertenecemos a la Red Meteo Aficionada de Chile, en lo personal, yo soy, hace unos 5 o 6 años, me invitaron a participar, y ahí nos nutrimos de la información, y entre todos, aportamos al barrio, en que cada uno vive, de nosotros, los aficionados. Quiero agradecerle, don Manuel, y siempre las puertas abiertas a nuestra radio, a nuestro canal. Muchas gracias, don César, en algún minuto, apareceremos por ahí personalmente, y comentar algo en vivo, en directo, con la gente, de la radio, ¿cierto? Encuentro y el canal. Muchas gracias, don Manuel, que tenga una bonita jornada, y estamos en contacto, ¿eh? Sí, por supuesto, cuando guste. Y nosotros, nos vamos a una pausa, y ya retornamos con más Atento a la Mañana, aquí en Cultura Online, y también en Radio Encuentro. Pausa, y ya regresamos, amigos míos. Ya regresamos, con más Atento a la Mañana. Hola, ¿cómo están? de matrimonio, de confirmación de jóvenes, y catequésis para la Iniciación Cristiana de Adultos, a que se sumen a esta instancia, donde queremos reflexionar, queremos vivir un momento de fraternidad, y al mismo tiempo, tirar líneas de acción, para el futuro de nuestra pastoral sacramental en nuestras comunidades. Todos los catequistas de nuestras parroquias, comunidades, de colegios, están invitados a participar este 26, 27 y 28 de octubre, el año 2023. Así que todos invitados, quedan cordialmente, para que participen de esta instancia eclesial. Todo el acontecer noticioso de la Quinta Región y el Valle de Aconcagua en un solo lugar. Pausa informativa. Pausa informativa, de lunes a viernes, a través de Frecuencia 7, Cultura Online, y también nuestros medios asociados, quienes están junto a nosotros, para Putaendo TV, y también para nuestros amigos y auditores de La 105.7, La Nueva Encuentro. Recuerde, pausa informativa, también a través de todas nuestras redes sociales, no se olvide, ¡ah! Y lo más importante, El Café, para pasar una buena pausa informativa. ¡Nos vemos! A las 21 horas, pausa informativa, en todas las plataformas de Cultura Online. Pistulín, rápido. Debo cortar tejido. El músculo está muy duro. Tiene demasiada fibra. ¿Dijiste fibra? ¡Sí! La internet más rápida de toda Latinoamérica. ¡Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica! Mundo, tecnología al alcance de todos. Club Deportivo Gimnasia Concagua, te invita a participar y formar parte de esta hermosa rama deportiva. Club Deportivo Gimnasia Concagua abre sus puertas el viernes 3 de marzo en una nueva sede Gimnasio Centenario Los Andes, para mayor cercanía y comunidad de sus nuevas gimnastas. Las clases se realizarán los días viernes de 16 a 17.30 horas. Edad desde los 4 años hasta los 13 años. Para mayor información, puedes contactar al teléfono más 569-59-09-3750 o nuestras redes sociales Instagram CG-Aconcagua. ¡Te esperamos! Club Deportivo Gimnasia Concagua, la armonía de la belleza. Estamos de vuelta en Atento a la Mañana. Estamos de vuelta en Atento a la Mañana. Ya estamos de regreso Acompañándole todos ustedes Con este temazo Extraordinario De los años 90 Si no me equivoco Si De los años 90 It's my life Extraordinario Póngale wey Póngale volumen No a mi amigo Oye que bueno Muy bien mi amigo Muy buena música Que puede escuchar aquí En Radio Encuentro 105.7 Quiero comentarles Porque estamos muy contentos El día El fin de semana Específicamente el sábado Si el sábado San Felipe En la provincia de San Felipe Cuenta con un nuevo delegado Si pues Las voces fueron escuchadas De todas las personas Que estuvieron acá En diferentes lugares De nuestra comuna de San Felipe Los comerciantes Los dirigentes sociales Los APR Estuvieron todos solicitando Incluso fueron a dejar Hasta una carta Solicitando Que teníamos Que tener un delegado Hemos sido escuchados Y tenemos un nuevo delegado Y el delegado es Don Daniel Muñoz Pereira El nuevo delegado De nuestra provincia De San Felipe Conversamos con él Estaba muy contento Él trabajaba en la gobernación Específicamente Pero conversamos con él También acá En nuestro medio Y escuchemos las declaraciones Que nos hizo Porque es sumamente Importante también Y fue recibido Por muchas personas En lo que es Las dependencias De la delegación Presidencial Provincial De San Felipe O el nombre largo Bueno Vamos a escuchar Las declaraciones De don Daniel Muñoz Pereira Nuevo delegado Presidencial Provincial De la provincia De San Felipe Que va a estar aquí Con nosotros Ojo De si Aceptó conversar Con nosotros Y lo vamos a tener En pausa informativa Así que ahí vamos a conversar Con él más largo Y tendido también Con él Ahí que vamos a tener Esa importante entrevista Vamos a escuchar Las declaraciones entonces Bueno Muchas gracias Buenas tardes Bueno Efectivamente Quiero agradecer Al presidente De la república Gabriel Boric Por la confianza Depositada en mí Para desempeñar El cargo De delegado Presidencial Provincial De San Felipe De Aconcagua Es un tremendo honor Y un privilegio Para mí Liderar este cargo Por supuesto Me he puesto En conversación Con cada uno De los alcaldes Y alcaldesas De nuestra provincia Poniéndome a disposición Para realizar Un trabajo en conjunto Y llevar así Adelante Nuestro programa De gobierno Bueno Usted estaba acá Precisamente Ya en la delegación Presidencial De San Felipe Conoce El territorio Cuál es un poco El objetivo El trabajo Que se va a ir desarrollando Ahora usted En el mando Acá De la delegación Efectivamente Como usted señala Raúl Yo me he desempeñado Como encargado De seguridad pública De esta delegación Hasta previo A este nombramiento Y efectivamente Es generar un trabajo En el territorio Con cada uno De las autoridades Alcaldes Y alcaldesas De nuestra provincia Y por supuesto También con la comunidad Organizada Así como Con la ciudadanía Plena ¿Es una buena De las temáticas Que han planteado Precisamente Algún alcalde Alcaldesa Acá de la provincia Para ir Y ya Trabajando De que más Efectivamente Uno de los temas Principales Para nuestro gobierno Es la seguridad pública Y seguiremos Trabajando fuertemente En coordinación Con cada una De las Municipalidades Unidades de seguridad pública Pero por sobre todo También con nuestras Policías Carabineros Y la policía De investigaciones Miren Que bueno Tener a nuestro Delegado Presidencial Provincial En nuestra Provincia De San Felipe Él era Encargado De seguridad Pública De la misma Delegación Vamos a leer Un poquito Esta información Que nos acaba De llegar También En el curso De fin de semana Porque esto Se movió Muy rápido El sábado Fue investido Por así decirlo Recibió Lo que fue La delegación Y bueno Él ya trabajaba En ese lugar Así que conoce Al rebel De hecho Daniel Muñoz Pereira es el nuevo Delegado Presidencial Provincial De San Felipe El Ministerio Del Interior Y Seguridad Pública Informa Que Daniel Muñoz Pereira Asumirá Como delegado Presidencial De la provincia De San Felipe A contar Del 30 De septiembre De 2023 Muñoz Es cientista Político De la Universidad Diego Portales Y cuenta Con un Diplomado De extensión En desarrollo Sostenible A nivel Municipal Y en gestión De proyectos Municipales Ambos Postgrados Realizados En la Universidad De Chile Antes de asumir Como delegado Se desempeñaba Como el encargado De seguridad Pública De la delegación Provincial De San Felipe Desde febrero De este año Hasta la fecha Hasta el 29 De septiembre Específicamente Porque el 30 Ya asumió Como el delegado Presidencial Provincial El ámbito Se desempeñó Como SECPLAC De la Municipalidad Panqueue En el año 2021 Y 2022 O sea Es una persona Que tiene experiencia En todo lo que tiene Que ver con el trabajo Público Específicamente Y que bueno Que esté aquí Con nosotros Bueno Ya trabajaba La delegación Como encargado Seguridad Y espero Que eso También sea Un aliciente Para todas Las personas Que están En nuestra provincia Específicamente Porque uno De los problemas Más Pero más Complejos Que tenemos En nuestro Valle de Concagua En San Felipe Y bueno Para que andamos Con cosas En todo nuestro país Es la seguridad Entonces Nosotros sabemos Que con esto Y si tenemos A un A este delegado Daniel Muñoz Que no se me olvida Nunca su nombre Porque tiene el nombre De un artista Chileno Daniel Muñoz Actor Y bueno Que bueno Que esté al tanto De la seguridad Porque es algo Que nos atañe A todos nosotros Estaba escuchando Algunas declaraciones De diferentes personas De dirigentes sociales De los mismos alcaldes Que estuvieron presentes También en esta actividad Donde se recibieron Miren Ahí están Todas En el Balcón Presidencial Por así decirlo De la delegación Están todas Las autoridades También ahí Junto al gobernador Perdón Al delegado Y No Me parece muy bien Y que bueno Que se vean Estos temas de seguridad Porque va a estar al tanto De todo lo que está Aconteciendo Y obviamente También Para poner orden También en nuestro Valle de Goncagua En nuestra provincia De San Felipe Felicitamos A don Daniel Muñoz Pereira Ahí estamos viendo Las imágenes Con los diferentes Alcaldes que lo acompañaron Alcalde Catemo Alcalde Panqueo El alcalde Putaendo También que están ahí En esta importante Iniciativa De hecho El mismo día Sábado En la mañana Él salió Con la alcaldesa A recorrer Diferentes lugares De la comuna De San Felipe O sea Partió al tiro Trabajando Me parece genial Pero genial Primer día Recargado Y a eso Alrededor de las 13.30 horas Ya dio las declaraciones A los medios de comunicación Que estuvimos ahí presentes También para Llevarle a todos ustedes Esta información Felicitamos a don Daniel Muñoz Pereira Va a estar con nosotros Conversando el día de hoy En la noche En pausa informativa Así que lo van a poder Escuchar ahí En nuestro canal De cultura Online Y también el día de mañana Van a poder escuchar También la entrevista En nuestra radio Encuentro 105.7 Así que ya lo saben Felicitamos al Nuevo delegado Gente joven Está bien Está bien Los jóvenes Los jóvenes Tenemos que tener Oportunidades Ah sí Yo también me considero Joven Don José también Aquí Todos somos unos lolos Como decía una amiga Por ahí Son unos loquillos Eres un loquillo Lo decía Bueno Está bien Está bien Vamos a revisar Una información Que quiero compartir Con todos ustedes Mi amigo Vamos a ver Si la podemos ver Vamos a ver Cuánto dura primero Porque Es un poquito Extensa La vamos a dejar Para el próximo bloque Vamos a dejar Para el próximo bloque Esta información Que quiero compartir Con todos ustedes Pero antes Ustedes saben Que se han realizado Diferentes actividades En nuestra región Que tienen que ver Con el medio ambiente Recordemos Que se celebró Hace un par de días Atrás también El día del medio ambiente Y En ese sentido El fin de semana Se realizó La tercera feria Medio ambiental De Viña del Mar Y se centró En un tema Sumamente importante Que también Conversamos En el bloque anterior No, en este bloque No, en el bloque anterior Con Don Manuel Vicencio Que tiene que ver Con el cambio climático El tema principal De la feria Que se desarrolló Esto fue En el lugar Donde se realiza Festival de Viña del Mar Ahí en el Palacio Vergara Específicamente Se desarrolló Esta importante Feria Este fin de semana Donde hubo Tuvo un gran Marco público Y la alcaldesa Magdalena Ripamonte Y Viña del Mar Estaba muy contenta Porque no solamente Estuvieron personas De Viña Sino que también De nuestro Valle de Aconcagua Y también Expositores De nuestro Valle de Aconcagua Y también Estuvieron autoridades De toda la región Presente en esta Importante Actividad De la tercera feria Del medio ambiente Que se desarrolló En Viña del Mar Vamos a las declaraciones Acá Acompañándole Todos ustedes Bueno Nos encontramos En la tercera Versión De la feria Ambiental Municipal Proyecto que surge Bajo nuestra administración Con el objeto De generar Conciencia Tomar acciones Decididas Y generar Una red De resiliencia De compromiso Y de conciencia Comunal Y también regional En torno Al cambio climático La emergencia climática O la ebullición climática Como ya le llaman Es lamentable Como vemos Patente No solamente En los estudios académicos Sino también En la respuesta Que tiene La naturaleza En los desafíos Hoy día Medioambientales Que estamos viendo En el sur La crecida De los incendios Las temperaturas Que se vienen Para este último trimestre Del año Que ponen en riesgo Justamente a las comunidades Y no cualquiera A las comunidades Más vulnerables Y en Viña del Mar Tenemos una ciudad Con grandes campamentos Tenemos una ciudad Con una geomorfología Con una hidrología Bastante rica Y hoy día Tenemos que Tomar acciones decidas Para poder Cuidarlas Para cuidar En manera definitiva A toda nuestra comunidad Estos 12.000 kilómetros Que son Viña del Mar A nuestra interfaz Urbana forestal Y obviamente Promover Formas de vida Que sean compatibles Con la naturaleza Y con el sistema Que nos sostiene La invitación La invitación Es que vengan Hoy día Esto es un espacio Dentro de nuestro centro Cívico Central Como es nuestra Quinta Vergara Ustedes pueden venir Con su familia Un espacio perfecto Para que vengan Con los niños Para que puedan comprometerse Con esto tan importante Que es conocer Y tener acciones Decididas Para enfrentar Resilientemente Esta emergencia climática Así que Sean bienvenidos Vuelvanse parte De los viñamarinos Que tenemos este compromiso Con el medio ambiente Y demos el ejemplo Como una ciudad vanguardista Y con un compromiso esencial Bueno, es fortalecer La educación ambiental Especialmente En una fecha Tan importante Como es el Día del Medio Ambiente Mostrar los compromisos Que tiene cada una De las diferentes instituciones Como es la Municipalidad De Viñalmar Como somos nosotros La Cernilla del Medio Ambiente Y las otras Entidades que hoy día Están presentes En el cambio De cultura Con respecto A la relación Con el medio ambiente Así que para nosotros Estamos muy contentos Estar acá Como siempre Reafirmamos nuestro compromiso En el tema medioambiental Y apoyar el trabajo En conjunto Con el municipio De Viña del Mar En los temas ambientales Y hoy día Este año Especialmente Con la ley Rep Se nota claramente Nosotros que somos Un poco más antiguos No conocimos En nuestra educación ambiental Este tema En nuestra educación En general Los temas ambientales Hoy día Está fuertemente Afianzado En los currículum Académicos De los niños Desde primera edad Y esto nos llena De esperanza Porque en realidad El cambio Parte por nosotros Por los más adultos Pero lo continúan Las nuevas generaciones Así que estamos En una Muy buena proyección Respecto A esta necesidad De relacionarse Y comprometerse Con el medio ambiente Por supuesto Las organizaciones sociales La comunitaria Así también Como empresas privadas Iniciativas privadas Son fundamentales Para este cambio Este es un cambio De forma de relacionarse Un cambio económico Finalmente De economía circular De poder Preferir Poder emplear Elementos Reciclados Darle valor A las cosas Ya no llegar Y deshacernos Sino darle Una segunda vía Una tercera vía Útil A lo que antes Era Considerábamos Erránicamente Basura Gran parte De nuestra Información Está relacionada Con material De educación Material De conocimiento De divulgación Ambiental Nosotros tenemos Una importante Biblioteca De información Que la ponemos Acá al servicio Por medio De un código QR De lo que estamos Trabajando Así también Como otras Iniciativas De educación ambiental Que tenemos Mi nombre es María Lorena Álvarez Soy académico De la Escuela De Ingeniería Medio Ambiente Ya nosotros tenemos Dos carreras La Escuela De Ingeniería Ambiental Y la Escuela De Ingeniería Civil Ambiental Este es el tercer año En que participamos En la feria Invitada por la Municipalidad Y nuestra idea Es exponer un poco Para que el público Pueda saber Cómo ellos Pueden hacer cosas Que son sustentables Para el medio ambiente ¿Qué están exponiendo El día de hoy? Principalmente acá No sé si lo pueden mostrar Ya Que es algo Que nosotros estamos Que podemos hacer En nuestros hogares Que son los de los Recibos orgánicos Ya Ahí tenemos Cáscaras de papa Lechuga Algo de tomate Ya Y esto si es que Se va cuidando Con humedad Y con lombrices Podemos llegar a tener Después de un tiempo Compost Ahí estábamos Escuchando Esta importante actividad Que se desarrolló En lo que es El centro ahí De la comuna De Viña del Mar Donde se realiza Donde está el palacio Vergara Importantes temas Que se desarrollaron Escuchamos también A nuestro Ceremi Don Hernán Ramírez Ceremi de medio ambiente Que también estuvo En otra actividad Que se desarrolló También en la comuna De Putaendo Pero Bueno Es una actividad De la comuna De Putaendo Pero se desarrolló En lo que es En la quinta región En Valparaíso Específicamente Donde estuvieron ahí En la gobernación regional Donde se hizo Una presentación Maravillosa Donde se hizo Un levantamiento Biológico Frente a la protección De la ladera Del río Rosín Eso se los voy a comentar En el próximo bloque Porque hay una nota También que cubrió Nuestro querido amigo Jorge Coque Astudillo Que estuvo presente En esa reunión Donde estuvo Un gran amigo nuestro Un biólogo Que nosotros hicimos Un recorrido con él En diferentes lugares De la comuna De Putaendo Creo que esto fue Si fue Fue en plena pandemia O antes de pandemia Si fue antes de pandemia Realizamos un documental Precioso Dos documentales preciosos Del rescate De especies Arbóreas Que se realizó En la comuna De Putaendo Y nosotros tuvimos El honor Y el placer De que nos invitaron A realizar estos Hermosos documentales Y estuvimos ahí Con el biólogo De la comuna De Putaendo Un joven también Don Arón Cádiz Que es biólogo Y estuvo presente Donde nos hizo Un recorrido Pero maravilloso Por la vegetación Que existe En la comuna De Putaendo En las laderas De cerro Específicamente Con especies Arbóreas Endémicas Que se han desarrollado En nuestro valle Concagua Específicamente En Putaendo Quiero felicitar También al municipio De Putaendo Por este trabajo Que se está realizando Sumamente importante El rescate Del medio ambiente Rescate De nuestro patrimonio Vivo Porque no solamente Se rescata De las floras Sino que también La fauna Y también Hemos visto Algunas imágenes De diferentes tipos De zorros Chilenos Que están acá En las laderas De nuestra Comuna De Putaendo Y también El gato andino Perdón Que el gato andino Bueno Sabemos que Por la deforestación También Y por El mismo terreno Que uno le va ganando A los animales Específicamente Ellos Se ven obligados A buscar alimentos Cada vez más abajo Entonces No sé si se recuerdan Pero hace un par de meses Atrás también Pudimos ver El gato andino Que estaba acá En el sector De San Felipe Específicamente Específicamente Ahí donde está El colegio alemán Entonces Imagínense Hasta donde han llegado Han llegado Estos animales Hemos visto Videos De cóndores Específicamente Que bajan Esto pasa En Santiago En Santiago Específicamente Hay lugares Que están muy Alejados Del centro De Santiago Que están más cercanos A sectores cordilleranos Donde han llegado Cóndores A los patios De las casas De estas personas Y uno de ellos También Podemos recordar Fue un águila Otro ave rapaz También chileno Que salió volando Con un pudul Si Salió volando Con el pudul Y se lo llevó Y todos quedaron ahí Mirando como se llevó El pudul El águila Y lo mostramos Acá también En nuestro matinal Hace un par de semanas Un mes atrás Específicamente Oye Como se llevó Un pudul Bueno Para ellos Es un alimento Más Pues en definitiva Se les está Deforestando Donde ellos viven Ellos tienen que bajar A buscar alimento Lamentable Lo lamento Por la gente Ahí Que era dueña De la mascota Pero así Es la naturaleza Impredecible Hoy día en la mañana También conversábamos Con don José Estábamos viendo Imagen ahí También del volcán Yo ya Bueno Durante toda esta semana Todo este tiempo Hemos visto imagen Del volcán Villarrica Que está Pero ahí A punto A punto Es como una olla A presión Eso en el trictor Y esto es como una Pueden pasar dos cosas Puede pasar que Realmente El volcán Reaccione Y tengamos Todo lo que eso Conlleva Como puede también Que esto se vaya Hacia el interior Pero Pero Eso no se sabe De hecho Estaban atribuyendo Porque hay diferentes lugares Donde las personas Pueden ir en el sur De nuestro país A disfrutar De las aguas termales Subieron casi 7 grados Las temperaturas De las aguas termales Y todo esto Es por el movimiento Volcánico Que existe también En Villarrica Entonces Es un proceso Que es natural Yo creo que Tenemos la tecnología Para poder monitorear Pero no tenemos La tecnología Para poder intervenir Y eso lamentablemente Es así La naturaleza Es impredecible Además que Cada vez que se puede Se ha puesto En prueba No sé si decirlo así Pero Cada vez que el hombre Trata de desafiar A la naturaleza Que es como desafiar A Dios también No sé qué decir Las cosas como son Han tenido Consecuencias Fatales El Titanic Es el ejemplo Uno de ellos El dueño de Titanic Decía No, este es un barco Inundible Lo primero que hizo Fue hundirse En el barco También También La inteligencia Satisfacial También en ese sentido Entonces Yo creo que Estamos No hay que ser Soberbios En ese sentido Yo creo que Uno tiene que Dejar que las cosas Tomen su rumbo Y con la naturaleza No se juega Yo creo que Eso ya la historia No ha demostrado Que no es así No hay que jugar con eso Bueno Hemos llegado Al final De nuestro Segundo bloque Ya vamos a ir A una pequeña Pausa Y vamos a retornar Con más informaciones Que quiero compartir Con todos ustedes También aquí En Atento A la Mañana Pausa Y ya regresamos Ya regresamos Con más Atento A la Mañana Todo lo que necesitas Para tu empresa En marketing Y merchandising Tazones Tarjetas de presentación Páginas web Impresos Poleras Agendas Cuadernos Chapitas Formas de pago Con tarjeta de débito Crédito O efectivo Empresas Bella Alma Facebook Empresa Bella Alma Instagram Empresas Guión bajo Alma Empresas Bella Alma Con tarjeta de besa Sin sonrisa Comparan Esplazas Ya no puedo soñar Sino contra Antestades El destino sin razón Qué partida tan absurda Que tu vida se viejo Que haré sin fiebre Han pasado más de 30 años Y aún aprendemos Queremos darte una información Cultura Online tiene una promoción Para todos los emprendedores y emprendedoras A lo largo y ancho de nuestro país Y este mes está de miedo Contacta con la producción de Cultura Emprendedora E infórmate de esta gran oportunidad Para dar a conocer tus productos y servicios Llama o envía un mensaje Al más 569-981-463-98 Recuerda que Cultura Emprendedora Está de lunes a domingo Desde las 15 horas Por las pantallas de Cultura Online Les tengo un datito Que no se pueden perder La agrupación de artesanos Camino del Inca Te invita a visitar el Parque Guillermo Reyes Cortés De la Comuna Botaredo Todos los fines de semana Encontrará expositorios y emprendedores Artesanía, juguetes, ropa Estas de asignamiento privado Servicios higiénicos Todo gratis Ven a pasar un fin de semana entretenido Y agradable en el Parque Guillermo Reyes Cortés De lunes a domingo Desde las 8 de la mañana Hasta las 19 horas 7 de la tarde Ah, y los feriados También tenemos abiertos Invita a la agrupación de artesanos Camino del Inca No te la podís perder Hola, ¿cómo están? Un saludo grande para todos Todas Especialmente para los catequistas Esta invitación es para ustedes Para los que ya están inscritos Para participar del próximo Congreso de Catequesis Nos queremos reunir Este próximo jueves 4 A las 19.30 horas Vía online Les vamos a hacer llegar el link A todos ustedes Para que nos podamos conectar Vamos en camino Hacia el Congreso Queremos contarles De qué se trata Qué es lo que vamos a hacer Qué es lo que esperamos del Congreso Pero también les vamos a mostrar Que muchos de ustedes En sus comunidades Han hecho la primera fase La fase parroquial Y queremos contarles Sacar la síntesis de ello Y contarles también En qué vamos En qué estamos Y cómo va a estar Nuestra experiencia Iglesial del próximo 26, 27 y 28 de octubre Así que están todos invitados A participar Este próximo Miércoles 4 A las 19.30 horas Vía online Para que podamos Estar juntos Caminos Caminos Hacia el Congreso Hola, ¿cómo están? Mi nombre es J.L. Silva Y quiero contarles Que vamos a estar Todos los días martes Desde las 22 horas Y también los días domingo En retransmisión En horario prime También a las 22 horas Somos Cultura Online Un canal regional Desde la Patagonia A la cuarta región Nos pueden ver Por la señal De Mundo TV En el número 779 Y 780 Y a nivel nacional Por Mundo Go Recuerden En tu propia ley Nos vemos Los espero Abre tu corazón Y multiplica solidaridad Apoya la Colecta Nacional De Caritas Chile Tu aporte Se transforma En alimentos Abrigo Enceres Medicamentos Materiales de construcción Y mucho más Súmate a la Colecta Nacional De Caritas Este 6 7 Y 8 de Octubre Abre tu corazón Y multiplica solidaridad Más información En www.cáritaschile.org Estamos de vuelta En Atento a la Mañana Muy buen tema Don José Ah, chau Parece como Tiene que ser El programa Juntos los viernes En la noche Oye, si No sería mala idea Algún día Quiero invitarles Porque estaba Viendo acá En la tanda Vamos a conversar En el próximo bloque Con una gran amiga nuestra Marcela Pérez Quien también Trabaja en la diócesis De San Felipe Y vamos a conversar Un tema Porque estaba viendo La publicidad Que también sale En la radio También sale En nuestro medio El aporte Que hay que hacer Para Caritas Específicamente El apoyo Que estamos haciendo También para todas Las cosas que se hacen Con Caritas Vamos a conversar Eso en el próximo bloque Y Como ustedes saben Amigos míos Se desarrolló Durante esto De último tiempo Y sobre todo Acá La semana pasada La última semana De septiembre Se realizó El Día del Turismo En diferentes partes Siempre se ha celebrado El Día del Turismo En diferentes partes De la región Pero menos Hemos tenido Nuestro Valle de Concagua El honor De poder celebrar El Día del Turismo En alguna comuna Específicamente De el Valle de Concagua Sí pues Haciendo memoria Miren De la provincia De San Felipe Sí Han existido Comunas Que se ha celebrado Lo que es El Día del Turismo Y en la provincia De Los Andes Jamás Como les comentaba La última vez Que se celebró El Día del Turismo Fue En En diferentes partes De la región De Valparaíso Y hace un par de años Atrás También se celebró En Putaendo Específicamente Y se celebró En el cementerio Parque de Carretas Eso fue En Putaendo Pero La semana pasada También fuimos Escogidos nuevamente Para celebrar El Día del Turismo Y se celebró Y se celebró En el Valle de Conca Obviamente Y también En la comuna De Los Andes Estuvo Nuestro querido amigo Ahí J.L. Silva Humilde servidor Un gran saludo Para él Estuvo con nosotros Estuvo reporteando Lo que es El Día del Turismo Y fue Extraordinario Bueno Sin más preámbulo Voy a dejar con usted A J.L. Silva Donde nos va a comentar Cómo se celebró Lo que fue La celebración Del Día del Turismo Adelante J.L. Bien Queremos contarles Que nos encontramos En la Casa de la Cultura En donde estamos Celebrando A nivel regional Porque se ha elegido A la Ciudad de Los Andes Para Llevar a cabo Esta ceremonia Del Día Internacional Del Turismo Todo lo que sucede acá Usted lo va a ver A través del lente Omega Medios Para nuestros amigos De Frecuencia 7 Y de Cultura Online Bien Un día Súper importante Que más allá Del tema protocolar Que conmemoramos El Día Internacional Del Turismo Que este año Tiene un apellido Que tiene que ver Con los ribetes Del turismo sustentable En donde nosotros En particular En Los Andes Estamos orientados Hace mucho rato A priorizar Todo lo que dice Relación con nuestra montaña Más allá De los temas complejos Que implican eso Hablar de sequía Hablar del uso racional Del agua Hablar en definitiva Del cuidado De nuestro medio ambiente Y por eso Nosotros estamos Premiando Desde la perspectiva comunal El importante Desarrollo Que ha tenido En el último tiempo Gracias a una Tremenda colaboradora Que es parte De la propiedad Del Parque Juncal Que es Catherine Kenrich Que yo creo Que simboliza Lo que todos Quisiéramos En algo que Por una u otra razón No ha tenido Y hay que decirlo Claramente El sustento En términos de turismo Montaña Responsable Pero el Parque Juncal Es un punto Y desde esa partida Queremos en definitiva No solamente consolidar Esa estrategia Que tiene Catherine Sino que nosotros Abrirnos también A ese tema Del turismo sustentable Ya hace dos días Asumimos la presidencia La nueva Cámara de Turismo De Santa María Entendiendo la importancia Que significa Para el Valle de Concagua Trabajar en el turismo Así que Una tremenda responsabilidad Que asumimos Pero con hartas ganas Y hartos compromisos El rincón clandestino Tiene que salir De la región al mundo Me imagino Así es El rincón clandestino Bueno Se ha hecho Bien conocido Hemos tenido Un trabajo tremendo Pero Ha tenido sus frutos también Así que Tenemos hartos proyectos nuevos Y el rincón clandestino Siempre abierto Así que Es un tremendo aporte Al turismo del Valle de Concagua Representando también Parte del turismo Importante Aquí en el Valle de la Concagua Hola ¿Cómo están? Sí Estamos representando Aquí al turismo En el Valle de la Concagua Como dices tú Muy felices De estar participando Hoy día acá Con todos ustedes La Ruca Es un ícono Del turismo Aquí en el Valle Sí Gracias a Dios La amamos Nosotros amamos La Ruca Por eso estamos Siguiendo con nuestra trayectoria Tenemos un desafío Como Chile De avanzar Hacia Un país Que sea Un atractivo Turístico A nivel nacional E internacional Y por supuesto Que ese turismo Sea sustentable Ahora tenemos Un desafío próximo Que son los Juegos Panamericanos Y Parapanamericanos Y que ponen Por cierto En la provincia De Los Andes A Los Andes Y San Esteban También como Como unas anfitrionas No solo para el evento deportivo Sino también Como un hogar Un espacio De encuentro turístico Para los visitantes Bien Por ahí dijiste Se vienen Buenas nuevas ¿Me cuéntame alguna de ellas Aparte ya De los Panamericanos Que estamos preparándonos Como anfitriones? Bueno Nosotros Estamos avanzando En la región de Valparaíso Con distintos proyectos Y políticas públicas Uno de ellos Y que es una muy buena noticia Que está cumpliendo un año Es el Copago Cero Que si bien es una política A nivel nacional Tiene implicancias A nivel regional El Copago Cero Es la gratuidad En los servicios De atención Pública De salud Para todos los usuarios De FONASA Independiente del tramo Y en la región De Valparaíso Durante el primer año De aplicación Ya llegamos A los 100 mil Más de 100 mil 103 mil Usuarios beneficiados Con costo cero Tanto en consulta Con especialistas Interconsulta Operaciones quirúrgicas Por supuesto esto Es una buena noticia Porque es un ahorro Para el bolsillo De la familia Bueno Junto con saludar Yo soy Parte del directorio De la Federación Regional De Comercio De la Quinta Región También parte Del directorio De la De la Cámara De Comercio De San Felipe De la cual Presidí Hasta hace tres meses Atrás Entregando el Entregando el cargo Con mucha honra ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejaste? Porque tenía Un nuevo desafío Que era con la Con la Federación Regional Y ser presidente De una Cámara Tan grande Y prestigiosa Como la de San Felipe La verdad es que Ocupa mucho tiempo Pero hoy día Tenemos la Cámara A cargo De un gran directorio Del cual Ya mencioné Que formo parte Y con un gran presidente Mauricio Rivera A quien aprovecho De aquí Y mandarle un gran saludo Bien amigo Que sigas disfrutando Entonces de la ceremonia Porque esto continúa Ya Muchísimas gracias Y de aquí mandar El mensaje gremial A todas las comunas De La Concagua Que estamos haciendo Gremialismo Y la estamos recorriendo Todas Calle Larga Y ya hay Catemu Panquegua San Felipe Si se me queda alguna Todas Pero aquí Colegas comerciantes Detallistas Estamos para defender Sus derechos Me parece Un placer Encantado Muchas gracias JTL Siempre en primera fila En cuanto al turismo Por favor Quiero rescatarle Impresiones De este mediodía Bueno Hoy día Estamos en la celebración Del Día Mundial Del Turismo Hoy día Nos ha correspondido Hacer la celebración Regional En la comuna De los Andes Y donde El slogan De la Organización Mundial Del Turismo Para este año Ha sido Turismo E inversiones Verdes Porque obviamente Tenemos que trabajar Muy fuertemente En todo lo que tiene que ver Con la sustentabilidad El turismo Es una actividad Económica Que tiene Muchas aristas Digamos Y donde muchos Se pueden ver beneficiados Pero también Tenemos que ser Tremendamente responsables A la hora De la sustentabilidad Al parquecer Se viene ya El inicio De la actividad Edi Quiero Felicitarte Por todas Las gestiones Que tú estás haciendo Con respecto al turismo Es una gran core Así que queríamos destacarte Hasta ahora Muchísimas gracias Hemos ido creciendo Llevamos Más de tres años Trabajando Producto de la pandemia De forma organizada A través de una gobernanza Turística Del Valle de la Concagua Y donde obviamente Hoy día Podemos ver Bastantes desafíos Que hemos ido cumpliendo En cuanto a la asociatividad En cuanto a poder Trabajar Todos unidos Y donde El entendimiento Tiene que estar En que el turismo No es competencia Sino que muy por el contrario Debemos asociarnos Para ser Un Valle de la Concagua Y un destino turístico Relevante Y que así nos han relevado Los números En el último fin de semana Del 18 de septiembre Hoy nos encontramos Con Imer H Cuéntanos un poquito De qué se trata Lo tuyo Por favor Mira mi nombre Es Felipe Mecina Bueno nosotros Lo que hacemos Es poner Las tecnologías inmersivas En pro Del turismo Y la educación Eso básicamente Entonces nosotros Utilizamos diferentes tipos De tecnología Como la realidad aumentada Que está ahí en esa mesa Y la realidad virtual Donde nosotros buscamos Tratar de descentralizar Un poquito el turismo Y hacer que la gente Donde está concentrado El público objetivo Pueda conocer los lugares Antes de visitarlo Tuviste una experiencia Que era de parapente Entonces subimos Una cámara Con una persona en parapente Entonces después Se ve en primera persona Me llevaron en la guatita Sí Te vi cuando dijiste Cuando pega el salto Entonces claro Lo que hace Esto es como Generar una imagen espejo De la realidad Por eso es una realidad virtual Una realidad que se crea A través de lo digital Entonces la cámara Lo que hace Es que Hace como que Tú estuvieses ahí Entonces tú puedes mirar Para atrás Para el lado Para arriba Para abajo Y estar ahí mismo Y lo otro Es levantamiento digital En donde por ejemplo No sé Como una ruina O una iglesia típica Que se cae Conteniendo los planos Lo podemos levantar en 3D Y podemos hacer Que la gente visite Esa ruina O esa iglesia Que ya no está Por ejemplo Y la tecnología Y la tecnología 3D A disposición del turismo también Exactamente Exactamente El fortalecimiento turístico Después de lo que Hemos vivido de pandemia Necesitaba esto Pegar un salto tremendo Y obviamente La pandemia nos adelantó 10 años en tecnología Entonces nosotros Lo que estamos haciendo Es operativizar esto En pro del turismo Te agradezco amigo mío Muchas gracias a ti Gracias Este ha sido un encuentro En donde han participado Diversas autoridades No solo del valle Sino también a nivel regional Además de empresarios Y empresarias Del rubro turístico De la región Y también de la provincia Este es un espacio De encuentro En donde los actores locales Y también los actores regionales Son clave Para la promoción Del turismo No solo en la región Sino también en el Valle de Aconcagua Y es por eso Que Calle Larga también Está enfocado Hacia esa área Nosotros hoy en día Contamos con una oficina De turismo Hace aproximadamente Un año y medio Estamos tratando también De fortalecer El turismo patrimonial Y es por eso Que hoy en día Somos parte de esta red Así es que ha sido Un encuentro Y una jornada Muy fructífera En donde hemos reconocido También a personas De la comuna Como es Juan Atilio Y contar un poco También que yo partí En el folclor A los cinco años Acá mismo En la Casa de la Cultura De los Andes Y ha sido Un recorrido largo Pero que todavía Nos queda mucho camino Y mucho por hacer El folclor Es un material intangible Muy rico Que nosotros tenemos Somos de los Andes Somos de Calle Larga Somos de San Esteban Somos del campo Que la palabra Guaso Ya deje de ser Despectiva Sino que sea Un orgullo Y perdón si me emociono Pero es que en verdad Es muy lindo Así que muchas gracias Y arriba a toda la gente Del campo La que hace queso La que vende leche Porque en verdad Es nuestro país Grande patrimonio Y tenemos que ponerle Bueno huevos Muchas gracias Probablemente vamos a tener Una ruta de las estrellas Estamos en el Observatorio Pocuro Soy del Observatorio Soy el director Del Observatorio Pocuro Pero Torreón Tiene otra cosa también Tiene el cielo Maravilloso Observatorio Pocuro Tiene lo académico Tenemos la Universidad Al Paraíso En conjunto Así que yo creo que Hay que mostrar nuestro cielo Y protegerlo Pero en ese contexto También alguien Que me ha ayudado mucho Es mi familia Mis padres Que están aquí Mi papá Mi mamá Y que Les pida el aplauso A ellos Un agradecimiento a todos Y un agradecimiento a los Andes Muchas gracias Vemos Que la concagua Y como dijo Cristo Y nos sentimos más Concaguinos que nunca Realmente un destino Consolidado No solo En nuestra región Sino que también En nuestro país Y es gracias a cada uno De ustedes Los que Cada 15 días O trabajando Profundamente Logran esto Y logran esto Con tanta emoción Ahí cuando Cristian Me comentaba Que íbamos a hacer Esta reunión Con la red De turismo De la Concagua Yo decía Pero Cristian Lo vamos a hacer No, está Súper bien Claramente Ha rompido Mi expectativa Ha generado Una emoción Pero porque Cada uno De los que Está detrás Los que Hacen grande Cada uno De las municipalidades Lo han logrado Con Crecen Contento De poder estar Con nuestros Emprendedores turísticos Nuestros empresarios turísticos Dando a conocer Lo importante Que es el Valle De la Concagua Hoy día En cuanto a esto Con todos los equipos Que trabajan En esta En esta unión Que tenemos hoy día Entre todos los municipios Así que Contento también De que se pueda realizar Acá En la ciudad De la Santa Por último Se viene una celebración Muy importante Este fin de semana Que es la La fiesta de la cerveza La segunda edición Si, va en esa misma línea De poder generar eventos Actividades Para los empresarios Para los productores locales Así que ahí Nos vamos a estar El día sábado En la tarde Vamos a estar En el estadio municipal En la segunda versión De la fiesta de la cerveza Así que aprovecho De invitar a todos Quienes ven los medios Y quienes están escuchando Para que puedan asistir Totalmente gratuito Con fondos del gobierno regional Y fondos municipales Vamos a estar En esta linda fiesta El grupo folclórico Gregory Godoy Se viene Américo También Patofondo Está Gregory Está la banda joven Artistas locales Expositores Bueno va a terminar Américo tempranito Nosotros no terminamos Muy tarde en nuestros eventos Pero va a estar bien entretenido En un ambiente familiar Seguro Así que los invitamos a todos ¿Esto parte y termina? Más o menos Parte dos de la tarde Y no sé a qué hora Va a terminar la verdad Hasta que las velas no ardan Hasta que las velas no ardan Exacto Hoy ha sido Un día de sorpresas Un poco Nosotros no esperamos El evento De tan envergadura Y tampoco esperamos La palabra del alcalde Diciendo no más A la minería En el valle Un tremendo apoyo Un tremendo apoyo O sea También Apoyo simbólico Y ojalá Concreta Yo creo que el turismo Da mucho A la economía local Da mucho Para ofrecer A los mismos Residentes Acá Conocer su propio Patrimonio natural Y cultural O sea El valle de Concao Está lleno De cosas fascinantes Pero es un tema De relevarlos Nosotros en el parque Hemos dedicado La mayoría de nuestros O sea Nosotros en el parque Nos dedicamos Por un lado A defender solamente El territorio Del parque mismo De una amenaza De minería Y en forma secundaria A impulsar el turismo Van de la mano Exacto Entonces Este tipo de eventos Este tipo de reconocimiento Nos da la esperanza De que uno se puede Enfocar 100% En el En construir O construir O expandir El labor De conservación ambiental Y el turismo ambiental Hoy en día Los Andes Ha sido El punto neurálgico En donde se está Celebrando El Día del Turismo ¿Cuál es su impresión? No, es tremendo O sea El trabajo acá Era muy bueno Me sorprendió Realmente Y se nota En muy poco tiempo En algunos años Que ha estado Cambiando el chip Ha hecho Un cambio de switch Absolutamente En el Valle de la Concagua Sobre la importancia Del turismo Y en particular Sobre la conservación Del medio ambiente Bien Además que se nos viene Ahora Lueguito Los Panamericanos Que también es Algo a nivel internacional Y que Donde el Valle de la Concagua También va a ser Anfitrión Los Andes Y San Estegán No, totalmente Eso implica que Se puede aprovechar De esas instancias Entonces está Toda la infraestructura Lista Para aprovechar De las oportunidades Eso es la gran cosa Porque hay oportunidades Hay Pero el tema Es cómo se aproveche Bien Desde la Casa de la Cultura Aquí en Los Andes Estamos ya terminando Este completo informe En donde Se estuvo celebrando El Día Internacional Del Turismo Gran asistencia De público De autoridades De las distintas Municipalidades Y bueno Más de dos horas Con diez minutos De ceremonia Así que ahora Vamos a la pausa Y todo lo que hemos visto Ha sido a través del lente De Omega Medios Para nuestros amigos De Frecuencia 7 Y de Cultura Online Chau chau Ahí estábamos viendo Este importante reportaje Que nos hizo Nuestro amigo JL Silva Humilde servidor Un gran saludo JL Ya vamos a estar con él También lo vamos a invitar Acá a nuestro canal También a nuestra radio Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme Un gran saludo JL No, bonito Que se celebre El Día del Turismo Como les comentaba Antes de ir a ver Esta extensa nota Si se ha desarrollado El Día del Turismo En nuestra región De Valparaíso Siempre en diferentes partes Y también en nuestra Valle de Concagua Pero en la provincia De San Felipe En Putaendo Específicamente Incluso fue declarado Zona Soit Putaendo Por todo lo que está pasando Así que Felicitaciones también A la Comuna Putaendo Felicitamos también A los Andes Que tuvieron su Por vez primera También Se desarrolló Lo que es El Día del Turismo En la Comuna De los Andes Felicitamos a ellos Por ello también Vamos a pasar A una importante Información Que quiero compartir Con todos ustedes Que nos pasaron acá Unos grandes amigos También Aquí ya la tenemos En pantalla Ya Porque se va a desarrollar Voy a leerla Directamente Acá del celular Para poder compartirla Con todos ustedes También Porque nos ha llegado Una invitación A un bingo Que vamos a celebrar También Este fin de semana Si no me equivoco Si? Este fin de semana Este fin de semana Aquí tengo la información Ya vamos a leerla Inmediato Un bingo Organiza la parroquia Santo Cristo De la Salud A efectuarse El día Sábado 7 de octubre Del 2023 Desde las 17 horas Esto va a ser En el gimnasio Liceo Santa Clara En los morenos Números 716 Oiga Los premios Van a ser Extraordinarios Los podemos adelantar Una semana Esta día Para dos personas adultas En el balneario Niebla Esto es en Valdivia Extraordinario Parece que vamos a tener Que ir a jugar Don José Para allá Dos premios En dinero De 70 mil pesos Cada uno Oye que extraordinario Dos hornos Eléctricos Y muchos Premios Sorpresas Venta de comida Y bebidas Así que no van a pasar Nada de hambre La van a pasar Extraordinario Oye la adhesión Oye baratito Tres mil pesos solamente Tres mil pesos Va a haber buena música Porque va a haber un DJ Extraordinario Así que va a estar ahí Nuestro amigo aquí también DJ de la radio El programador de la radio Encuentro Va a estar ahí En este bingo Extraordinario Así que pueden pasarla Muy bien Reiteramos Esto se va a realizar Este día sábado 7 de octubre 2023 Desde las 17 horas En el gimnasio Liceo Santa Clara En los morenos Número 716 En los Andes Quienes están invitando Acá En la parroquia Santo Cristo De la salud Así que ya Todos lo saben Este bingo A beneficio Unos premios Extraordinarios Oye yo ya me anoté Ya con este Una semana Esta día Para dos personas Aulta En el balnero Niebla En Valdivia Extraordinario Extraordinario Dos premios En dinero Por 70 mil pesos Cada uno Dos hornos Eléctricos Y muchos Premios Sorpresas Así que ya lo saben Adhesión solamente Tres loquitas Fue mi amigo La nada misma Vayan Vayan Van a pasar muy bien Los bingos Son súper entretenidos Así que se van a comer También van a poder beber Ahí también Bebida y cosas ricas Para degustar Ya lo saben Oh 69 Los bingos Así que no Muy bien Muy bien Muy bien Invitamos a toda la comunidad Que quiera formar parte También Y otra invitación También Que nos mandaron También Esto fue la semana pasada Si no me equivoco Si nos mandaron Esta actividad Que también se va a revisar Este día sábado Pero esta actividad Tiene que ver Con Algo ya Un poquito más A ver Cómo podríamos decirlo Que tiene que ver Con lo medieval Se va a revisar La séptima feria Fantasía medieval Medieval De travesía Del héroe Esto también se va a desarrollar El 7 de octubre Este día sábado Desde las 10 A las 21 horas Van a ver Artesanos Música Y danza en vivo Escritores Hidromiel Arquería Comunidades literarias Chalas Juegos Baile Máscaras Y muchas más cosas Esto se va a desarrollar Como les comentaba Este día 7 de octubre De las 10 a las 21 horas En el centro cultural Y museo Pedro Aguirre Cerda En avenida Pedro Aguirre Cerda Sin número Sector Pocuro En calle Larga Así que están todos Cordialmente invitados También Entra a liberar A la séptima feria De fantasía Medieval Travesía Del héroe Actividades que estamos También nosotros Apoyando Acompañándole A todos ustedes También Así que ya lo saben Actividades Este fin de semana Se vienen muy buenas Cositas Entretenidas También para todos Ustedes Así que vamos a estar Informándole A todos nuestros amigos Que también Quieren formar Parte de estas Diferentes Actividades Bueno Aquí se las podemos Comentar A todos nuestros amigos Que nos ven Y nos escuchan A través de Radio Encuentro Y también a través De Cultura Online Canal Regional Nos vamos a ir A una pequeña pausa Y ya vamos a volver Con más atento La mañana ya Porque Tenemos otras cositas De que compartir Con todos ustedes Pausa Y ya regresamos Estamos de vuelta Perdón Que me equivoqué De gráfica Ahora sí Ya regresamos Con más Atento A la mañana Hola mamá A este niñito Le hace falta fibra ¿Deje esto fibra? Sí La internet más rápida De toda Latinoamérica Cámbiate a la internet Fibra más rápida De toda Latinoamérica Mundo Tecnología Al alcance de todos Quiero invitarte Todos los días A través de Cultura Online Y también a través de Radio Encuentro La nueva Encuentro En el 105.7 FM A ver, a ver ¿Cómo es la cosa? ¿A partir de qué hora? A contar de las 8.30 de la mañana 9 de la mañana No, 8.30 8.30 8.30 8.30 Bueno, también a través de las 9 de la mañana A través de Radio Encuentro La nueva Encuentro Sí, y no olvide Entretención Pasarla bien con nosotros Se va a compartir Todo lo vamos a pasar Pero las vamos a hacer chancho Además de eso Noticias También tenemos noticias Si eso y mucho más Invitados también A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Quién va a brillar aquí? ¿Ah? ¿Quién va a brillar aquí? ¿Cómo yo? Ya, po Ya Yo me voy detrás de cámara ¿Cómo que te voy detrás de cámara? Detrás de cámara no vas, po Detrás de cámara Ya Atento la mañana De lunes a viernes De las 8 A las 12 del día Acuérdese Atento la mañana Todos los días De lunes a viernes Junto a César Ayala Y por supuesto José Luis Gómez Sí, estamos Atento la mañana Atento la mañana Ya lo sabes Atento a la mañana De lunes a viernes A las 8.30 A través de Cultura Online Radio Encuentro 105.7 Y Putaendo TV Hola, ¿cómo están? Ya estamos en Tierra Derecha Para nuestro Segundo Congreso de Catequesis Aquí a nuestra Diócesis De San Felipe Queremos invitar A todos los catequistas De bautismo De eucaristía De matrimonio De confirmación De jóvenes Y catequesis Para la Iniciación Cristiana de Adultos A que se sumen A esta instancia Donde queremos reflexionar Queremos vivir Queremos vivir Queremos vivir un momento De fraternidad Y al mismo tiempo Tirar líneas de acción Para el futuro De nuestra pastoral sacramental En nuestras comunidades Todos los catequistas De nuestras parroquias Comunidades De colegios Están invitados A participar Este 26, 27 Y 28 de octubre El año 2023 Así que todos invitados Quedan cordialmente Para que participen De esta instancia Eclesial Todo el acontecer noticioso De la Quinta Región Y el Valle de Aconcagua En un solo lugar Pausa informativa Pausa informativa De lunes a viernes A través de Frecuencia 7 Cultura Online Y también nuestros medios asociados Quienes están junto a nosotros Para Putaendo TV Y también Para nuestros amigos Y auditores De La 105.7 La nueva encuentro Recuerde Pausa informativa También A través de Todas nuestras redes sociales No se olvide Ah Y lo más importante El café Para pasar Una buena pausa informativa Nos vemos A las 21 horas Pausa informativa En todas las plataformas De cultura online Pistulí rápido Debo cortar tejido El músculo está muy duro Tiene demasiada fibra ¿Dijiste fibra? Sí La internet más rápida De toda Latinoamérica Cámbiate a la internet fibra Más rápida De toda Latinoamérica Mundo Tecnología Al alcance De todos Estamos de vuelta En Atento A la mañana Ya estamos de regreso Acompañándole a todos ustedes Ya acá En vivo Y en directo A través de Cultura Online Y también a través De Radio Encuentro Y como pueden ver No estoy solo Estoy con una gran amiga Nuestra De nuestro medio Que estamos acá Con nosotros también Ella ha estado Con nosotros En otras oportunidades También Y está El día de hoy Porque tenemos Una importante Información Que traerle a todos ustedes Me refiero a Marcela Pérez Quien es directora De la pastoral Específicamente acá De la diócesis De San Felipe ¿Cómo está Marcelita? Un gusto poder saludar La bienvenida Muchas gracias Estoy muy bien Y muy feliz De estar aquí con ustedes Y también Les doy un saludo A todos A quienes nos escuchan Y quienes nos ven Por las redes sociales Muchas gracias Marcelita Por estar acá Directora pastoral social Porque tenemos esta información La voy a mostrar igual Así que mostrarla Nomás también Porque nosotros También estamos Con esta campaña En la radio Y en nuestro canal Abre tu corazón Y multiplica La solidaridad Colecta nacional De Caritas Chile Que se está desarrollando Acá hay un código QR Y ya les vamos A la dirección También a todas las personas Que nos están escuchando A través de las emisiones De la radio Encuentro Cuéntenos ¿Cómo va todo esto? Sí Mira Esta colecta Que se va a realizar Presencialmente Este viernes 6 Sábado 7 Y domingos 8 De octubre Donde encontraremos A voluntarios De la pastoral social Y también De las diferentes parroquias De nuestra diócesis Con alcancías Presenciales ¿Cierto? Bolsitas Que todos hemos conocido En algún momento Que ellos van a estar Recibiendo los aportes Que las personas Quieran donarnos Pues esta campaña Esta colecta De cáritas Es muy importante Para las pastorales Sociales De las distintas Diócesis de Chile Este es el objetivo De la colecta De cáritas Nacional Fortalecer Todas las pastorales Sociales Y a través de nosotros Como pastorales Sociales De Chile Llevar Llevar Recursos Alimentos Enceres Medicamentos Artículos ortopédicos A todas las personas En necesidad En vulnerabilidad En esto consiste Esta campaña Para eso es Ya Y es muy importante Decirlo Por probidad Por transparencia Todo dinero Que llega a esta colecta Estos días Que he mencionado 6, 7 y 8 de octubre Son destinados A estas personas Que recurren Día a día A las pastorales Sociales A través de todo Chile En búsqueda De ayuda Estamos viendo Las imágenes De la campaña Porque es sumamente importante Esto que usted dice Mi amiga Porque Hoy en día Vivimos en un país Donde todos Nadie confía En nadie Entonces Definitivamente La transparencia Es sumamente importante Y yo sé que Cáritas Chile En ese sentido También lo es Así es Y Es importante Que se sepa La gente Porque mucha gente Pregunta No conoce Hoy ¿Qué hace Cáritas? Bueno Aquí tenemos A una persona Que nos puede explicar ¿Qué es lo que hace Cáritas? Cáritas es una organización Sin fines de lucro Ya que está Alrededor de todo el mundo Hay Cáritas internacionales Ya Y aquí en Chile Se vincula a la iglesia A nuestra iglesia católica Y en cada diócesis Hay una representación En la oficina de pastoral Un Cáritas Por ejemplo Cáritas San Felipe Ya que es El que dirige A todas las otras Pastorales sociales De las parroquias En todas las parroquias De nuestra diócesis Hay cierto Un grupo de personas Un área Dedicada a la ayuda fraterna Tanto a las personas Cierto Que se encuentran En situación de vulnerabilidad Como también A los que sufren Alguna enfermedad Entonces Todos los aportes Que nosotros hagamos A Cáritas Siempre van a ir Cierto A dar A estas personas Que sufren Que necesitan Y que requieren De nuestro apoyo Día a día En la pastoral Social De San Felipe Y en todas nuestras parroquias Se está dando A diario Ayuda A todas las personas Que lo necesitan Entonces Esta organización De Cáritas A nivel nacional E internacional Es fundamental Para Como dice el lema Multiplicar Solidaridad Por eso los invito A todos los que nos escuchan Y a todos los que nos ven Que este fin de semana Puedan donar Abrir su corazón Para multiplicar La solidaridad Ahora Esta Se va a desarrollar En diferentes partes De acá Del Valle de Concagua Específicamente ¿En qué parte Va a hacerse Esta colecta Presencial Por eso decirlo Tienen que acercarse Cada una A sus parroquias Sí Van a encontrar En sus parroquias Voluntarios De la pastoral social De los lugares Con estas alcancías Presenciales Y también En las calles De las ciudades De los pueblos También las personas Los voluntarios Van a poder salir Por las villas Por las poblaciones Las unidades vecinales Los voluntarios Se van a desplegar Para ir En búsqueda De los recursos Luego El recuento De estos dineros Para que todos Tengan confianza Se hace Ante la delegación Presidencial Porque esta colecta Está autorizada Por el Ministerio Del Interior Todo acá Es con una Providad Cierta y garantizando La transparencia De los aportes ¿Ya? Entonces Los recuentos De los dineros Se hacen En las delegaciones Presidenciales En las gobernaciones De cada provincia ¿Ya? Además Quiero un apoyo Para netamente Ayugar también Por la nada Hoy en día Todo el país Estamos como Muy susceptibles Al tema económico En todo sentido Pero también Bueno Algunas autoridades También nos han dejado Casi bancarrota Varios también En el país Pero es bueno Que se haga esto Con providad Que realmente Tenga la información Y la información Sea transparente Y que las personas También tengan acceso También a esto ¿Cómo le ha ido Específicamente Con esta campaña? Bueno Aún no llega El día De la recolecta De la recolecta Presencial Pero hasta el minuto Igual Las cuentas Están abiertas Así es Las cuentas De modalidad digital Que por primera vez Nuestra diócesis Participa en esta modalidad Digital Ya están disponibles Ya en las redes sociales En la página De Caritas También www.caritas.org También puedes donar A través de una plataforma Donando.cl Y puedes Una vez que dones Puedes reenviar Al correo PastoralSocial SanFelipe Arroba Gmail Punto com El reporte De tu donación Ah Perfecto Para que se tenga Un conteo También Así es Esta es la dirección También de donde se puede Hacer el aporte ¿No? Así es La vamos a dar La dirección es http S Dos puntos Slash Slash Colecta Caritas Punto Donando Punto Cl Slash Alcancía Slash Marcela Pérez 321 38 Esa es la dirección Es el enlace De nuestra diócesis Exactamente Y varias parroquias Que se sumaron También a la modalidad Digital Tienen sus propios Enlaces Para que esos dineros Vayan a esa Alcancía digital De cada parroquia Entonces también Cada uno de ellos Ya tiene disponible Esta alcancía digital Que va a promover A través de sus redes sociales Sus canales provinciales ¿Cierto? Entonces también Cuando veas un QR Que está pegado En la puerta de tu parroquia En la unidad vecinal En algún negocio Y tienes la posibilidad De donar Escanea ese QR Y dona Se puede donar En el QR Y en forma digital Desde mil pesos Mira que bonito No cuesta nada Donar mil pesitos No, no cuesta nada Y es muy necesario Muy necesario De verdad Nosotros recibimos A diario Aproximadamente Diez a quince Familias En solicitud De ayuda Que significa Y tú lo sacas en cuenta Durante la semana Son aproximadamente Sesenta personas A las cuales Hay que ayudar Ya Entonces Es muy necesario Tenemos cuatro comedores Funcionando Toda esta colecta Va en apoyo De esos comedores Solidarios Que dan De doscientos Raciones de alimento A diario En nuestras comunidades Ya Y también Ayudamos A muchas personas Que están En situación de enfermedad Postrados Entonces podemos Llevarle Medicamentos Artículos ortopédicos Que facilitamos Como incomodato Como sillas de rueda Estos andadores Los que nosotros Conocemos como burritos Muletas Pañales para adulto mayor Hay una enorme cantidad De gente Que está sola Como adulto mayor Y necesita Algo tan básico Como un pañal Para adulto mayor Que son muy caros Son de alto costo Entonces nosotros Como pastorales También apuntamos Estas ayudas Para estas situaciones Ahora frente a esta situación También estos implementos Que se entregan Como dato También hay que hacer Un llamado A los usuarios Que cuiden también Y que una vez Que los desocupen Los devuelvan Para poder ser utilizados Por otra persona Así es Así es Siempre se les solicita Un certificado médico Para poder acreditar ¿Cierto? Y respaldar Nuestro préstamo Y por supuesto Que los cuiden Y así Otro usuario Puede hacer uso Ahora Me nace Otra inquietud ¿Qué pasa con esas personas Que necesitan este apoyo Y no saben Cómo accesar A este apoyo De caritas? ¿Qué tienen que hacer? Me refiero a los usuarios Los usuarios Se pueden acercar A nuestras oficinas Provinciales ¿Cierto? Acá en San Felipe Estamos en Merced 812 Ahí está Funciona la oficina De pastoral social Diosesana En la diócesis Y también En cada parroquia Hay una pastoral social Que va a estar atenta A estas solicitudes Ya Todas las parroquias Tienen su ayuda fraterna Grupos de ayuda fraterna Y estamos todos Trabajando en red Entonces Si llega a alguna parroquia Una solicitud Y esa parroquia No tiene ese implemento Por ejemplo O una ayuda determinada Se comunica con otro lugar O la pastoral social Diosesana Que sería esta oficina De Merced 812 Ahora ¿Qué pasa con las personas Que a lo mejor No quieren donar dinero Sino donar implementos Ortopédicos O cosas así ¿Se puede hacer? Se puede hacer También dirigirse A nuestra oficina Provincial Ya Con diferentes implementos Que estén en excelente calidad Por supuesto O de preferencia nuevos Ya Porque siempre tenemos Que cuidar la dignidad De nuestros usuarios Exactamente En este sentido El apoyo Siempre va a estar Obviamente De apoyo De todas las personas ¿Cómo va el apoyo De los jóvenes Especialmente? ¿Se han acercado A formar parte de Cáritas? Yo sé que sí Porque es muy bonita Esta obra Esta obra Que está implementando ¿Cierto? Está iniciando este año Una experiencia De red De voluntariado Juvenil Con acciones sociales En sentido evangélico ¿Cierto? A través de la palabra Nuestro Señor Siempre nos solicita Ser solidarios Con nuestros hermanos Y estos jóvenes Se han ido sumando A través de los colegios Que están trabajando Con nosotros En estos momentos Acá en San Felipe Algunos de los Andes Estamos iniciando Este proyecto Así que ya vamos Hacia todos los demás Que nos falta visitar E incluir En estas actividades Que ha sido Una experiencia Muy enriquecedora Para la vida De los jóvenes Ellos mismos Dan testimonio Y en algún momento Podremos realizar Un programa Donde ellos puedan Conversar Lo que ha significado Para ellos ¿Verdad? Jóvenes de colegios Que participan En las pastorales Sociales De los colegios En el centro De alumnos Y jóvenes líderes Eso es lo que Los jóvenes Con los que hemos Participado En esta red De voluntariado Y ellos dan En el testimonio En el testimonio De cuán enriquecedor Es conocer Una realidad Que a veces Les parecía Un poco lejana ¿Verdad? Lo mismo Caminar por una ciudad Por ejemplo Acá en San Felipe Caminar por una ciudad Donde muchas veces Ves personas En situación de calle Y que ahora Después de la experiencia De voluntariado De calle Que tenemos Ellos han iniciado Este conocimiento Esta cercanía Con esa persona Que muchas veces Quizás vieron Pidiendo en la calle Y que nunca se imaginaron Quién era Que tenía nombre Que podías mirar Que podías conversar Cuánta sabiduría Hay en la calle También Entonces para los jóvenes Ha sido una situación Bastante enriquecedora ¿Ya? Aporte para su vida Los colegios También están muy contentos Y agradecidos De participar En esta red De voluntariado Y por supuesto Ahora nos van a acompañar En la colecta Caritas Ya los colegios Están trabajando La colecta Dentro de sus establecimientos ¿Sí? Entonces Así están Haciendo de esto Una gran red Una gran red solidaria Que yo reflexionaba Durante estos días Pensando Qué lindo Poder Trabajar Dar gracias a Dios Por trabajar En formar Una sociedad Más colaborativa ¿Ya? Donde yo No solo Me miro A mí mismo Sino que soy capaz De mirar Afuera A quien tengo Al frente Quien pasa por mi lado Quien va Y quiere conversar Muchas veces Las personas Llegan al Obispado De San Felipe Porque no requieren Porque no requieren Ayuda material Requieren conversar Porque hay mucha soledad Hay mucha tristeza Hay mucha desesperanza Porque vemos tanta noticia trágica Que estamos todos muertos de miedo Y desesperanzados Entonces la idea de esta colecta No solo es poder transmitir esperanza ¿Cierto? A través de cosas materiales De dinero De aportes de dinero Sino también es volver a creer En el ser humano Por eso el lema ¿Cierto? Que es muy hermoso Abre tu corazón Abre Y multiplica La solidaridad Ese es el tema Y ese es el lema De esta campaña Qué hermosas palabras Marcela Nos muestras tocas De hecho yo No me puedo dejar de acordar De una campaña hermosa Que también hizo la diócesis En tiempos de pandemia Donde había un teléfono Que uno llamaba De acompañamiento Y había profesionales Que acompañaban específicamente A las personas a conversar Y mira que importante O sea en pandemia Estábamos todos aislados Y qué bueno que hoy en día También Ahora ya bueno Ya estamos abiertos Todo el tema Pero mira que bonito Lo que hacen ustedes también Recibir a gente Que muchas veces Quiere desahogarse Conversar Así es O contar sus problemas Correcto Eso es lo que siempre Nosotros tenemos que ser Y lo que nos pide Cierto La palabra de Dios Y el Santo Padre Aprendan a escuchar Reciban Cierto Sean esas personas Que acogen Esa iglesia Que se abre Y acoge No solo Cierto Una ayuda material Sino que También Y más importante aún Una ayuda espiritual Entonces estamos ahora Abriendo esta gran red Que espero Cierto Se vaya multiplicando Y cada vez podamos Acceder a más lugares Dentro de toda nuestra Gran diócesis Marcialita Bueno También es importante Mencionar Que las personas Jóvenes Que a lo mejor Nos están escuchando En este minuto Y nos están viendo Por el canal Y quieren formar Parte de esto Que no pertenece A ningún establecimiento Sino que son Son personas De a pie Como se dice Y que quieren formar Parte No solamente Esto de Acáritas Sino que A la pastoral social ¿Cómo lo pueden hacer? Se pueden comunicar Con nosotros A través de la página Cierto Del Obispado De San Felipe Nos pueden hablar Por Instagram Por Facebook Y nosotros siempre Estamos al pendiente De recibir Estas solicitudes O comunicarse Al teléfono ¿Puedo darlo? Pero por supuesto Sí 983 16 42 74 Me escriben O me llaman A ese teléfono Para yo poder Recibir sus Solicitudes Y poder Recibirlo Conversar Ver sus inquietudes Y podemos Dirigirlo A las distintas áreas Que tiene La pastoral social Que son Seis áreas Bien diversas ¿Cuáles son esas áreas? Para que expliquemos A la gente Bueno, sí Tenemos primero Cierto La pastoral De personas mayores La pastoral De migrantes Pastoral penitenciaria Que en estos momentos Justamente Están las voluntarias En la visita De acá De la unidad penal De San Felipe Que se inició Hace dos semanas Esta nueva intervención Este nuevo encuentro Con los hermanos Privados de libertad También tenemos La pastoral De trabajadores Que queremos Ahora darle Un impulso Durante el verano Visitando packing Llevando la evangelización A los lugares Donde se encuentran Los trabajadores Cierto De verano De temporada Así es Nosotros Excelente Entonces También tenemos La pastoral Del voluntariado De Caritas Que visita Los hospitales Y en estos momentos Muy importante Ese voluntariado Sobre todo Aquí en San Felipe Se invita Se invita A quienes quieran Participar Se comuniquen Al teléfono A través de nuestras Redes Del Obispado De San Felipe Puesto que Se están formando En estos momentos Nuevos equipos Entonces Pueden Sumar Cierto Adherir A formar Parte del voluntariado De Caritas Porque van a recibir De octubre A diciembre Formación Una vez a la semana Cierto curso De capacitación Para asistir A los hospitales A las personas Que están en casa Cierto Que son enfermos Y se está preparando Ya la formación De estas personas Ya Les van a enseñar Algunas cosas De primero auxilio De primero auxilio De asistencia Espiritual Psicoespiritual Psicoemocional ¿Verdad? Porque no es fácil Estar con personas Enfermas Claro Tenemos también La compañía De un sacerdote El padre Martín Del Gido Que está acompañando A las voluntarias Caritas Tú sabes que En el hospital Muchos de los pacientes Solicitan La unción De los enfermos Cierto Los diferentes Sacramentos Sobre todo La confesión Cierto La reconciliación Entonces Este voluntariado Se encarga De llevar Esta evangelización A los hospitales Así que Todos Muy invitados Y sobre todo Quienes Quieran participar Estas visitas Se realizan Una vez por semana En los hospitales San Felipe Los Andes La Ligua Ya Pero va por sector Entonces las personas De acá de San Felipe Que están interesadas Quedan ciertos Focalizadas Acá en San Felipe Para hacer Las visitas Al hospital De acá de San Felipe Las de los Andes La misma situación Y usted ¿Y usted coordina Todo eso? ¿Cómo? ¿Usted coordina Todo eso? Sí Es como tener Muchos hijos Muchas áreas En un árbol Con muchas ramas Pero el Señor Bendice cada actividad Cuando a uno Le apasiona Esto de la solidaridad Que yo lo he venido Descubriendo En estos meses De asumir En este En este desafío Lo oí Es compasión Fíjate Hoy día Me personifiqué De caritas Porque traigo El peto Que van a usar Los voluntarios En esta Colecta Y también Lo sientes En el corazón Fíjate Que ayer nos decían La entrega De los solapines Que son como Los stickers Que se pegan Cuando las personas Donan Entonces Va en el corazón Nos decían Traten de colocarlo Sobre el corazón De la persona Porque es una manera De agradecer Que su donación Va de corazón A corazón Qué bonitas palabras Marcela Quiero agradecerle Oye Se nos pasó Volando el blog Que no lo puedo creer Muy entretenido Oye Que siempre es tan rico Conversar con Marcela Yo sé que Usted pasa Muy ocupada Marcelita Pero Le voy a volver a pedir Que por favor Se dé el tiempo Conversar con nosotros Porque es sumamente Importante que nos cuente De todo lo que está haciendo Ya Muy agradecida La radio Y el canal Es un puente de difusión Que está a disposición De usted Muchísimas gracias Sí Y así lo entendemos Y bueno Pido las disculpas Que por el tiempo Muchas veces No puedo asistir Pero ojalá Que podamos ir haciendo Una constancia De esta De esto Como propagar El mensaje Exactamente De la solidaridad Quisiera por último Quisiera por último Contar que Los voluntarios Ciertos Van a disponer De una credencial Que ha sido Timbrada Por cada delegación Presidencial Entonces cuando tú Ves a alguien En la calle Que está con esta Credencial Está autorizada Por el ministerio Del interior A través de sus Delegaciones Presidenciales Provinciales Tiene el timbre De la delegación Ahí está Ahí está el timbre Sí El peto Que yo en estos momentos Estoy Nos va a modelar Marcelita Así es Miren Ese es el peto Estoy portando el peto También de las voluntarias Cáritas Que van a ese día A aportar Y también por supuesto La alcancía Que también tiene un timbre Que también tiene un timbre Y tiene cierto Un folio Todo está Debidamente autorizado Así es Así que ya lo saben Porque mucha gente También Hay que decirlo Como son las cosas Hay gente que realmente Abusa de estas cosas Así es Que falsifica Los documentos Y todo Y abusa En el texto de rigor Y roban Yo creo que Qué bueno que lo dijimos Marcelita Porque tiene que tener El timbre De la delegación Aquí ya está la credencial Para que la puedan ver Y también Todo timbrado Por la delegación Y obviamente también La diócesis De San Feliz Así es Así es Así que todos Invitados Y también motivados A donar Es muy importante donar Hay muchos hermanos Que lo necesitan Necesitan nuestra ayuda Día a día Y somos Damos garantía De esa ayuda Ya muchos Que han accedido Ahí al Obispado De San Felipe Han visto Cómo muchas personas Cierto Van a buscar Su ayuda Con mucha necesidad Con mucha tristeza Y nosotros Bueno Es una alegría Poder ayudarlos A través de estos dos aportes Así que ya lo saben 6, 7 y 8 de octubre Caritas Chile Va a estar haciendo Esta importante colecta Acérquese a sus parroquias Acérquese acá A la diócesis también Bueno Y por todo el Valle de Moncagua Van a estar también Felizmente este año Nos han permitido Estar en todos Los centros comerciales De esta ciudad De la ciudad De San Felipe En el sector Cierto Del Decanato Norte La Ligua Papudo También van a estar Desplegados Los voluntarios En los centros comerciales En los bancos Van a encontrar Distintos lugares Donde van a estar Los voluntarios Y si no puede hacerlo Presencial Página web De caritas Chile.org Así que ya lo saben Y busque el QR Están todas las parroquias Ahí también pegaditos Así que también pueden Hacer su donación Marcelita Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias A ustedes por esta invitación Siempre feliz De estar con ustedes acá Y nosotros Nos vamos a ir A una pausa Pero nos vamos a ir Don José Voy a tirar El spot de la colecta Y vamos a pegar La tanda Y ahí colocamos todo Pausa Y ya regresamos Con todos ustedes Abre tu corazón Y multiplica solidaridad Apoya la colecta Nacional de Caritas Chile Tu aporte Se transforma En alimentos Abrigo Enceres Medicamentos Materiales de construcción Y mucho más Súmate a la colecta Nacional de Caritas Este 6, 7 y 8 de octubre Abre tu corazón Y multiplica solidaridad Más información En www.caritaschile.org Ya regresamos Con más Atento a la mañana Te presento Mundo Go Y es súper fácil Lo aprendo Entro Y go Canales Películas Y aplicaciones En un solo lugar Mundo Go Estilismart Disponible para contrataciones Y si ya eres Mundo Solicítalo en Empresa 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 Bella Alma Instagram Empresas Guión Bajo Alma Empresas Bella Alma ¡Hautor de su teléfono! ¡Hautor de su teléfono! ¡Hautor de su teléfono! Ya no puedo soñar, si no contrate esta vez Que destino sin razón, que partida tan absurda Que tu vida se viejó, que haré sin ti ahora Han pasado más de 30 años y aún no aprendemos Queremos darte una información Cultura Online tiene una promoción para todos los emprendedores y emprendedoras A lo largo y ancho de nuestro país Y este mes está de miedo Contacta con la producción de Cultura Emprendedora E infórmate de esta gran oportunidad para dar a conocer tus productos y servicios Llama o envía un mensaje al 1-569-981-463-98 Recuerda que Cultura Emprendedora está de lunes a domingo desde las 15 horas Por las pantallas de Cultura Online Les tengo un datito que no se pueden perder La agrupación de artesanos Camino del Inca Te invita a visitar el Parque Guillermo Reyes Cortés de la Comuna Botarito Todos los fines de semana encontrarás expositorios y emprendedores Artesanía, juguetes, ropa, estacionamiento privado, servicios higiénicos Todo gratis Ven a pasar un fin de semana entretenido y agradable en el Parque Guillermo Reyes Cortés De lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas 7 de la tarde Ah, y los feriados también tenemos abiertos Invita la agrupación de artesanos Camino del Inca No te la podís perder Hola, ¿cómo están? Un saludo grande para todos, todas Especialmente para los catequistas Esta invitación es para ustedes Para los que ya están inscritos Para participar del próximo Congreso de Catequesis Nos queremos reunir este próximo jueves 4 A las 19.30 horas vía online Les vamos a hacer llegar el link a todos ustedes para que nos podamos conectar Vamos en camino hacia el Congreso Queremos contarles de qué se trata, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que esperamos del Congreso Pero también les vamos a mostrar que muchos de ustedes en sus comunidades han hecho la primera fase, la fase parroquial Y queremos contarles, sacar la síntesis de ello y contarles también en qué vamos, en qué estamos Y cómo va a estar nuestra experiencia iglesial del próximo 26, 27 y 28 de octubre Así que están todos invitados a participar este próximo miércoles 4 a las 19.30 horas vía online Para que podamos estar juntos, camino hacia el Congreso Hola, ¿cómo están? Mi nombre es J.L. Silva y quiero contarles que vamos a estar todos los días martes Desde las 22 horas y también los días domingo en retransmisión en horario prime también a las 22 horas Somos Cultura Online, un canal regional desde la Patagonia a la Cuarta Región Nos pueden ver por la señal de Mundo TV en el número 779 y 780 Y a nivel nacional por Mundo Go Recuerden, en tu propia ley, nos vemos, los espero Abre tu corazón y multiplica solidaridad Apoya la Colecta Nacional de Caritas Chile Tu aporte se transforma en alimentos, abrigo, enseres, medicamentos, materiales de construcción y mucho más Súmate a la Colecta Nacional de Caritas este 6, 7 y 8 de octubre Abre tu corazón y multiplica solidaridad Más información en www.caritashile.org El misterio nos atrae Te invitamos a viajar por lo paranormal OVNI Y mucho más En No Estamos Solos Solo por Cultura Online Canal Regional Y Nacional A través de Mundo Go Y todas sus plataformas digitales La puerta, la caseta Escuchen ustedes de nuevo Jueves, 22 horas Con repetición los sábados a las 22 horas No Estamos Solos Estamos de vuelta En Atento a la Mañana Ya estamos de regreso Acompañándole todos ustedes Con este temazo Que también fue un éxito Un éxito importante también En los años 80 Finales de los 80 Específicamente Y Bueno Estábamos conversando acá Con Marcelita Pérez Que está cargada de Ella es la directora De la Pastoral Social Nos dejó este importante Afiche Este pequeño afiche Ahí está el código QR Ahí Abre tu corazón Y multiplica solidaridad Ah Nos va a invitar a algunas actividades también Así que ya lo saben El día 6, 7 y 8 de octubre Se va a realizar esta solicitud De este importante aporte Para Caritas Chile Van a estar personas ahí Que van a estar recorriendo Diferentes partes De nuestra provincia De San Felipe De nuestra diócesis También en Bueno, la diócesis completa Ya sea en Petorca También en San Felipe Y los Andes Recuerde que cada uno De los agentes que va a estar ahí Va a estar con su petito Blanco que mostró Marcela Y va a estar con la credencial Y esa credencial Viene timbrada también Por la delegación Provincial Presidencial De San Felipe Porque es sumamente importante También que tengan El conteo también bancario De los ingresos Que están haciendo también A Caritas Transparencia total Para todos ustedes Así que Ya lo saben Apoyamos nosotros también Como medio Esta importante Iniciativa A todos nuestros amigos Ya Quiero invitarles A conocer un lugar Precioso De la comuna De Santa María Específicamente En el límite Computaendo Porque Roberto Mercado Nos muestra El tambo del tigre Un importante recorrido Que hizo nuestro querido amigo Roberto Mercado Por estas Ruinas arqueológicas También que existen En la comuna De Santa María Justo en el límite Computaendo Vamos a este importante Y bonito reportaje Que hizo nuestro querido amigo Roberto Mercado Vamos con ello El tambo del tigre Está situado En el límite norte De la comuna De Santa María Y lo comparte Con Putaendo Se encuentra En la cuenca superior Del río Concagua En la región De Valparaíso Debemos recordar Que este sitio Arqueológico Perteneció Al tía Aguantinsuyo Aproximadamente A partir De 1470 A 1536 Con la llegada De los españoles Y el lugar exacto Del sitio Arqueológico Se encuentra Se encuentra Entre las comunas De Putaendo Y Santa María En una angosta planicie Ocupando la estribación Serrana De la loma Del tigre Aproximadamente A 1240 metros Sobre la altura Del mar Lo cual en realidad Es una estribación Del cerro Orolonco Y en el portesuelo Del mismo nombre Tambo al tigre Tambo al tigre Is an archeological site In Santa María Chile It was occupied At least By Inca Settlements Even though It is much probable That they used This path Much before The Incas Se pueden encontrar Vestigios de muros Y colcas Que son lugares adecuados Donde ellos guardaban Los granos Y alimentos Y sin Y sin Y Y La importancia del sitio es que muestra estructuras bastante grandes, ya tumbadas y una vertiente que es la aguada de la Virgen, donde seguramente aguaron sus animales y también utilizaron que se ve vestible para el ser humano. Las montañas de Andes han mostrado el camino hacia la valleta, donde los trajes de Mendoza y Santiago fueron en esos días y, por supuesto, fueron parte del imperio Inca. Mendoza Empire. 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 estas construcciones de piedra que sobresalen al ojo experto, como construcciones hechas por el hombre. También contemplamos construcciones que en algún tiempo fueron posadas, corrales o casas quinchas. Sincronización Andrea Oroz Existe un sendero muy entretenido donde se puede llegar a la Guada de la Ñipa, cruzar los extensos bosques de guilláis y espinos y si el caminante es avesado, puede incluso cruzar hacia el saino y entrar por el cajón para conocer los macizos andinos del Cerro Los Desechos. El Tambo al Tigre es una división geográfica natural que separa Santa María con el Valle de Putaendo, pudiendo llegar por el mismo sendero hacia los baños del Parrón y hasta el Cristo de Rinconada de Silva. Oye que bonitos parajes, pudimos ver acá junto a Roberto Mercado, que siempre nos hace estos importantes recorridos por diferentes partes de la comuna de Santa María, muy extensos también, y que también pudimos ver estos sectores donde nos mostró el Tambo del Tigre, un lugar incaico que está justo ahí en el límite de Putaendo. Y hablando de esto mismo, me refiero al rescate patrimonial, obviamente también a todo lo que tiene que ver con el tema de la biodiversidad. Hola, quiero invitarle a todos ustedes también a ver una importante información que tiene que ver con la comuna de Putaendo, porque se realizó un seminario sobre la declaración de santuario de naturaleza del cajón del río Rosín. Esto se realizó en la gobernación regional, en Valparaíso, donde estuvo presente diferente actividad, y también estuvo don Arón Cádiz, biólogo de Putaendo, que también expresó y mostró diferentes imágenes también de la biodiversidad que existe en ese sector. Vamos a esta importante información que compartimos con todos ustedes también acá en Atento a la Mañana. Claro, bueno, ahora acabamos de terminar un seminario que estuvo bastante entretenido, de mi parte, la verdad, y sumamente importante para la comuna de Putaendo, en realidad, porque estamos mostrando los resultados de un proceso que fue bastante largo entre la unión de la municipalidad de Putaendo, la gente de la comuna de Putaendo y también ciertos grupos de estudios académicos de varias universidades que han permitido levantar información para justificar la proyección del río Rosín como un futuro santuario de la naturaleza. Putaendo no tiene ninguna área protegida y esta sería la primera que se podría establecer en la cordillera, justamente en un área particularmente que no tiene ningún resguardo legal. La cordillera de Putaendo, al igual que toda la cordillera de la región de Valparaíso, está muy desprotegida. Toda el agua que llega a nuestras casas justamente viene de la cordillera, sin embargo, no hay ningún resguardo. Hay muchas amenazas, sobre todo minería, que amenazan justamente la calidad y la conservación de estos ecosistemas que nos entregan los recursos hídricos necesarios para poder subsistir, en términos económicos, ecológicos, etc. Entonces, este seminario apuntó justamente a eso, a mostrar cómo se construyó este informe para justificar esta declaratoria de santuario. La Municipalidad de Putaendo ya ingresó el expediente ante el Ministerio del Medio Ambiente y ahora estamos esperando el pronunciamiento de la autoridad pertinente para, ojalá, que sea a favor para tener la primera área protegida en la comuna de Putaendo. Creo que es una excelente iniciativa. Felicitar al alcalde de Putaendo, al presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Gobierno regional y así también al gobernador regional por esta iniciativa que permite que quienes no conocen la importancia del río Rosín en su ecosistema, en su patrimonio también arqueológico, puedan conocerlo. Es una área de gran importancia que, indudablemente, hay que conservar y el compromiso de parte de la Ceremia de Medio Ambiente de la región del Paraíso es poder apoyar estas iniciativas de conservación de esta zona única a nivel no solo regional, sino también nacional. En una exposición que hizo usted, contaba que visitó la zona hace algunos días atrás. Sí, efectivamente, hace dos semanas atrás, junto con el alcalde de Putaendo, en una invitación que nos realiza como Ceremia de Medio Ambiente, hicimos un recorrido al río Rosín y a los sectores aledaños. Con ello, obviamente, confirmamos la importancia de la protección de esta zona por sus características, como señalaba recién, únicas a nivel regional y a nivel nacional. Primero, porque es la canadera Tongo y la propietaria de los terrenos donde efectivamente nosotros estamos presentando una solicitud declaratoria. Sin embargo, hemos reducido el polígono de la declaratoria a lo que es un bien nacional subpúblico, que es la cuenca del río, que incluye tanto el trazado del río y sus afluentes y también lo que son glaciares de roca y humedad del Tondino. Así que son apuntamente coincidentes y concordantes los, obviamente, derechos de los propietarios con lo que nosotros, desde el punto de vista del municipio, estamos importantes. Queremos proteger la naturaleza, queremos proteger la montaña, queremos impedir que se destruya y queremos heredar, además, a las futuras generaciones estos espacios para el goce, las satisfacciones, pero también para la ciencia, para que se pueda seguir investigando un número importante de especies que hoy día están en peligro de extensión de flor y fauna y queremos, en definitiva, heredar a las futuras generaciones un mejor lugar para vivir. En la comuna de Putadendo en particular, para la preservación de la vida de los pequeños agricultores, para la preservación de las funciones ecosistémicas que cumple el río Rosín y, por tanto, esta iniciativa nos parece tremendamente importante y por eso, como gobierno regional, no tenemos ni una otra cosa que hacer que no sea apoyarla, decirle al alcalde de Putadendo, decirle a sus vecinos, las vecinas, los movimientos socioambientales que este gobierno regional tiene una profunda vocación por la protección socioambiental, por terminar con la homogenización del medio natural, por combatir derechamente el cambio climático. Estamos trabajando con, destinando recursos en materia de formación ambiental, en materia de estudios de línea base para las futuras declaraciones de santuarios de naturaleza, estamos protegiendo santuarios de naturaleza, pero en particular el Valle de la Concagua y el río Rosín son de una preocupación central. Yo recuerdo nítidamente que apenas me tocó asumir, recuerdo que el alcalde de Putadendo me invitó a una marcha con los vecinos y las vecinas de Putadendo y marchamos, salimos inmediatamente precisamente porque nuestra postura en materia de agua es unívoca. Nosotros somos de aquellos que pensamos de que el agua tiene que restituirse a la propiedad del agua al dominio de la tierra, que tiene que haber prioridades de uso y que la prioridad de uso fundamental del agua es salvaguardar la vida de las personas. Miren qué importante lo que comentaba el gobernador regional, salvaguardar la vida, sobre todo con el tema del agua, el tema hídrico que estamos viviendo en nuestro país, es sumamente importante, sobre todo en nuestro Valle de la Concagua. Pero qué bonito que se haga en esta iniciativa, a declaración, esta importante declaración que se hizo en la comuna de Putadendo, específicamente en Valparaíso, este seminario sobre la declaración del Santuario de Naturaleza del Cajón del Río Rosín. Me parece espectacular que ojalá se acoja también esta iniciativa para poder resguardar todo lo que tiene que ver ahí con ese lugar precioso, que tuve el honor de disfrutarlo también de recorrerlo a pie y a caballo. Muy bonito, muy bonito. Una extraordinaria travesía que si repetiría, no sé. No sé si la repetiría. Pero sí, muy bonito, muy bonito. Llegué caminando como vaquero, pero bien. Con las patas abiertas. Hablando de cosas alternativas, yo quiero invitarles a ver una importante noticia que viene desde Quillota, porque yo creo que es un ejemplo que debería replicarse en los diferentes servicios de atención de salud de nuestro Valle de la Concagua, porque ya se está haciendo en la región a través de Quillota. Pero, ¿usted sabe que se hacen terapias alternativas para poder bajar el estrés? Sí, sí. ¿Tocando batería? Usted se dice, ¿qué tiene que ver una batería en el servicio de salud, en los servicios de atención médica? Bueno, mucha tiene que ver. Ah, porque le baja el estrés, le baja todo el tema que tiene que ver con también la hipertensión. Así que vamos a tener que colocarnos a tocar batería, mi amigo, para poder bajar todas las intenciones ahí también. Y las terapias de estrés también lo hacen con un taller extraordinario de promoción de salud de la comuna de Quillota, donde ellos vieron que a través de la batería, de tocar batería, podían desestresar, descargarse también, y obviamente también generar una mejor vida mental. Vamos a ver esta importante nota que tiene que ver con la música en terapia al servicio alternativo a la salud. Vamos con ello y felicitamos a Quillota. Vamos a esta importante iniciativa. Mira, nosotros empezamos con seis personas en el taller. Hoy día ya llevamos doce por cada taller, porque esas seis horas las convertimos en pareja, en dúo. Y además estamos con el centro de urno, que ya ahora ellos tienen nueve personas. Entonces agrégale las doce más las nueve. Eso es lo que tenemos como por ahora. Para la siguiente vez tenemos también un número de doce personas y ya vamos a terminar con el centro de urno. Ahí vamos a ver al próximo año si continuamos con ellos, con esta misma actividad o con otra. ¿La acogida que ha tenido en la comunidad, cómo se ha realizado y esta opción con el centro de urno también? Mira, la acogida ha sido muy buena. Además, esta experiencia también se presentó en un espacio que tiene que ver con trabajar desde lo comunitario el tema de la salud mental, porque el centro de urno trabaja con personas que tienen problemáticas de salud mental un poco más graves. Y por lo tanto ahí a nosotros nos ha resultado bastante bien esta experiencia y los resultados han sido bastante, muy, muy poderosos. Muy poderosos. Por lo que tengo entendido, sin resaltar, estos talleres se comenzaron a realizar después de una postmanupandemia? Sí, empezaron por la pandemia de modo muy casuístico, muy casual, porque aparecieron personas que tenían problemas de salud mental a propósito de la pandemia y también aparecieron personas que tenían algunas dificultades con las habilidades más manuales. Habían perdido algunas habilidades manuales, principalmente gente que trabaja como artesano y ahí aparece esta inquietud de que la batería les daba, los proveía de mejorar estas condiciones. La cuarta generación además también hoy día está recibiendo su diploma. Un taller de batería que además de enseñar, que además de poder compartir a nivel teórico y práctico los elementos y los secretos de la batería a la hora de tocarla, reúne una cantidad importante de personas que se reúnen además también en un encuentro vecinal, en un encuentro de personas, hombres y mujeres, al alero de la música, al alero de la batería. Además de la música, propiamente tal, existe un concepto de salud, de salud mental. Ha habido la aplicación además también de ese concepto con mucha fuerza, especialmente en esta asociación con el Centro de Reinserción Social que hemos tenido desde el Centro de Promo y desde el Departamento de Salud de la Municipalidad. Agradecer por supuesto a quienes han hecho posible esto, al equipo del Centro de Promo, a los profesores y profesoras, a todo el equipo en general y a las más de 15 personas que han participado además también de este taller en esta cuarta generación que está recibiendo sus diplomas en este momento. Una gran actividad en donde las personas que acompañan a quienes hoy día están recibiendo ese diploma, familiares, la gran mayoría de ellas además reconocen que no es un tema particular o individual, sino que además también con esto estamos haciendo ciudadanía entre todos. Bueno, de esta iniciativa me enteré a través de la comunidad de Salud Quillota a través de un gimnasio que hay a un costado del estadio y ahí me hablaron de esta iniciativa y postulé a través de la secretaría aquí, me acerqué, les conté que atravesábamos un momento complejo emocionalmente con mi hija y eso tuvo la facultad un poco como el objetivo del promo que es la prevención, digamos, de la salud en cuanto a lo físico y a lo emocional también, a la salud mental. Y esto fue un bálsamo para nosotros al alma, la música. Juliana tiene tendencia a la música, había estudiado batería y piano, así que tuvimos la posibilidad, quedamos las dos por separado y fue tremendamente, como dije también cuando recibí mi diploma, fue tremendamente empoderador para nosotras como mujeres en una sociedad que todavía cuesta mucho aceptar en que la mujer, dada ciertas condiciones emocionales, repercute en lo cotidiano, uno como mamá y la hija con una mamá con toda la carga encima. Así es que ha sido fantástico. Qué bien, qué bien, ahí estamos viendo imágenes de esta importante actividad donde a través de la música, a través de la batería, se pudieron apoyar a diferentes personas de lo que es el Cefán de Quillota, es sumamente importante también la promoción de salud que hizo este apoyo importante a través de la batería, que maravilloso, que maravilloso que a través de la batería, atrás de un instrumento musical que no tiene nada que ver con el tema salud, le encontraron un punto de pie importante y que ayudaba a las personas también a desestresarse, a poder empoderarse obviamente también a través de la música, a través de la batería, que es genial, es genial. Yo recuerdo que tenía un compañero que estuvo cumpleaños, el día, hoy día estamos tres, estuvo cumpleaños el domingo. Un gran saludo para Rodrigo Cruz Navea, nuestro médico que está con nosotros los días miércoles por medio, estuvo cumpleaños el lunes, perdón, el domingo, así un gran saludo para él también. Y el día de ayer también estuvo cumpleaños otro amigo nuestro, me refiero, dos amigos nuestros estuvieron cumpleaños el día de ayer, no los saludamos, pero vamos a saludar ahora a nuestro querido padre Enzo, que estuvo cumpleaños el día de ayer también. Estuvo cumpleaños ahí, los saludamos, estaba muy contento también de que lo habían saludado harto, un gran saludo para él también. Y también estuvo cumpleaños otro amigo nuestro, que está encargado de cultura y patrimonio de la municipalidad de Putaendo, también estuvo cumpleaños nuestro querido amigo Christopher Mercado, que estuvo cumpleaños también en la comuna de Putaendo. Harto amigo de cumpleaños en octubre. Otro que también tenemos por ahí que anda dando vueltas, también cumple cumpleaños en octubre, así que también lo vamos a saludar también. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya vamos a retornar ya con nuestro último bloque ya de este día martes, acompañándole a todos ustedes acá en Cultura Online y también Radio Encuentro. Pausa y ya regresamos con más aquí, en nuestro último bloque ya. Pausa y ya regresamos. Ya regresamos con más Atento a la Mañana. Hola, ¿cómo están? Ya estamos en Tierra Derecha para nuestro segundo congreso de catequesis aquí en nuestra diócesis de San Felipe. Queremos invitar a todos los catequistas de bautismo, de eucaristía, de matrimonio, de confirmación de jóvenes y catequesis para la Iniciación Cristiana de Adultos, a que se sumen a esta instancia donde queremos reflexionar, queremos vivir un momento de fraternidad y al mismo tiempo tirar líneas de acción para el futuro de nuestra pastoral sacramental en nuestras comunidades. Todos los catequistas de nuestras parroquias, comunidades, de colegios, están invitados a participar este 26, 27 y 28 de octubre del año 2023. Así que todos invitados, quedan cordialmente para que participen de esta instancia eclesial. Todo el acontecer noticioso de la Quinta Región y el Valle de Aconcagua en un solo lugar. Pausa informativa. Pausa informativa de lunes a viernes a través de Frecuencia 7, Cultura Online y también nuestros medios asociados, quienes están junto a nosotros para Putaendo TV y también para nuestros amigos y auditores de La 105.7, La Nueva Encuentro. Recuerde, pausa informativa también a través de todas nuestras redes sociales. No se olvide, ah, y lo más importante, el café para pasar una buena pausa informativa. ¡Nos vemos! A las 21 horas, pausa informativa en todas las plataformas de Cultura Online. Pistulín, rápido. Debo cortar tejido. El músculo está muy duro. Tiene demasiada fibra. ¿Dijiste fibra? ¡Sí! La Internet más rápida de toda Latinoamérica. ¡Cámbiate a la Internet fibra más rápida de toda Latinoamérica! Mundo, tecnología al alcance de todos. Club Deportivo Gimnasia Concagua Te invita a participar y formar parte de esta hermosa rama deportiva. Club Deportivo Gimnasia Concagua abre sus puertas el viernes 3 de marzo en una nueva sede Gimnasio Centenario Los Andes, para mayor cercanía y comunidad de sus nuevas gimnastas. Las clases se realizarán los días viernes de 16 a 17.30 horas, edad desde los 4 años hasta los 13 años. Para mayor información puedes contactar al teléfono más 569-59-09-3750 o nuestras redes sociales Instagram CG-A Concagua. ¡Te esperamos! Club Deportivo Gimnasia Concagua La armonía de la belleza. Te presento Mundo Go y es súper fácil. Lo aprendo, entro y go. Canales, películas y aplicaciones en un solo lugar. Mundo Go es TV Smart, disponible para contrataciones. Y si eres Mundo, solicítalo en tumundo.cl Todo lo que necesitas para tu empresa. En marketing y merchandising. Tazones, tarjetas de presentación, páginas web, impresos, poleras, agendas, cuadernos, chapitas, formas de pago, con tarjeta de débito, crédito o efectivo. Empresas Bella Alma. Facebook, Empresa Bella Alma. Instagram, Empresas, guión bajo, Alma. Empresas Bella Alma. Estamos de vuelta en Atento a la Mañana. Ya estamos de regreso. Information Society. Muchas gracias. Qué memoria, qué memoria. Muchas gracias, José, por esta música. Yo me acuerdo de un grupo que se llamaba también del año 70, del año 80. Finales de los, sí, principios de los 90. El grupo Konkan. Muy bueno también, muy similar a la música también a Information Society. Muy buen grupo también, Konkan. Bueno, ya estamos de regreso ya en nuestro último bloque ya en vivo y en directo a través de Radio Encuentro y Cultura Online, acompañándole a todos ustedes también, donde hemos hecho un recorrido también. Bueno, ¿cómo está el día? Sí, sigue nublado pero caluroso ya. No pasó nada con la lluvia. Tenía razón, don Manuel Vicencio. Estuvimos conversando con él temprano. No, extraordinario. Está bien. Vamos a tener una primavera diferente, bueno, pero también es importante también, mañana vamos a tener altas temperaturas. Ahí nos comentaba también que vamos a tener unas temperaturas sobre los 35 grados. Ay, si uno no sabe cómo salir. Vamos a tener que andar trayendo un bolsito ahí, dando vueltas. Yo creo que va a ser lo mejor. Va a ir seguro ahí también, pero que está aconteciendo también con el clima. Ah, en diferentes lugares de nuestro país. Ah, oye, interesante, interesante. Oye, ¿qué les pareció la nota que les mostramos también ahí de lo que se está desarrollando en... en lo que es en Putaendo específicamente con esta declaración? Bueno, está bien. Y me parece muy bien que hagan el rescate histórico, rescate biológico también de sus diferentes lugares también que tienen que ver con la biodiversidad. Estamos muy contentos de ello. Y quiero invitarles a conversar sobre un tema sumamente interesante que me pareció pero extraordinario. Porque ustedes saben que la India específicamente llegó a la luna. Sí, llegó la luna a la India. Vamos a revisar estas imágenes que tenemos acá con todos ustedes porque queremos compartir esto importante que tiene que ver con que India llegó a la luna con un sistema muy, pero muy entretenido. Aquí vamos a revisar las imágenes, ahí estamos viendo el despegue sumamente importante que se desarrolló en la India específicamente. Donde ellos fueron su primer viaje no tripulado donde visitaron el polo sur de la luna específicamente. Y fue pero extraordinario porque pudieron hacer esta importante llegada a la luna donde los indios realmente están trabajando a la vanguardia en ese sentido. Pudimos ver estas imágenes que fue transmitido en vivo e indirecto por todos los canales de India. Y se la tenían así como súper, porque todos pensaban, ay, ¿qué van a llegar a ellos a la luna? Si es lo único que incluso todo el país y todo el mundo pensaba que Estados Unidos y Rusia eran los únicos que podían llegar a la luna. Pero, oye, incluso ellos se llaman la Charadian, específicamente esta importante nave que estamos viendo imágenes acá de este robot que bajó en la luna. Y ya está haciendo diferentes investigaciones del lado oscuro de la luna, específicamente en el polo sur, donde se espera, se cree, que los científicos norteamericanos hay mucho hielo por las bajas temperaturas en ese lugar. Y eso permitiría también que este hielo pueda convertirse en algún minuto en agua para poder tener una estación de traspaso en la luna. Así que los indios están llevando a la vanguardia en este sentido todos estos viajes a la luna. Y hay una problemática, sí, que es muy compleja porque ellos tienen 15 días de luz y después tienen 15 días de noche. Y en este sentido, 28 días, bien digo, durante los 28 días esta nave no tripulada puede trabajar sin ningún problema, porque le llega luz y después, estos 28 días restantes, no puede hacer nada en el sector igual, porque no, obviamente, porque la oscuridad no deja ver nada. Y tampoco le llega luz solar a ese sector y por eso no puede recargar las baterías. Entonces, tienen que esperar que vuelva el sol nuevamente para poder seguir investigando el terreno lunar. Extraordinario. Felicitamos a los indios porque siempre se ha pensado lo contrario, que nadie más que no fuese en Estados Unidos ni Rusia iban a llegar a la luna. Los chinos también han mandado sus naves no tripuladas también. Pero, ¿cuál es la meta? La meta es llegar mucho más allá que tiene que ver con nuestro universo. Y, obviamente, el poder tener una posibilidad de llegar a la luna, a tener un punto base para poder triangular hacia más al interior del universo, es, pero, extraordinario. Ah, esperemos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos logren ver todo esto que va a pasar en algún minuto. Esperemos que pase prontamente para poder ver qué es lo que está aconteciendo también. Y ojalá no irnos de este planeta sin tener la certeza que realmente vamos a llegar a explorar el universo inconmensurable. Por lo menos, llegar a Júpiter, no sé, sería un sueño extraordinario, llegar a nuestro sistema solar. Felicitamos a los indios por esta importante iniciativa. Me parece muy bien, muy bien, muy bien. No, bien, extraordinario. Felicitaciones a todos ellos. Avances tecnológicos que están colocando al servicio de toda la ciudadanía, de todo el país y todo el mundo también. Eso es lo importante, porque si se hace una investigación, llegar no solamente al país, sino que se quede también en todo el planeta, que esas investigaciones se puedan publicar también y que todos tengamos acceso a esta importante información. Es sumamente importante también el compartir el conocimiento con todos los planetas, con todas las personas que viven en nuestro planeta, eso bien digo, y que compartan toda la información. Como en algún minuto se les dijo a la NASA que ellos no compartían información con nadie, específicamente que todo lo decían ellos y lo dejaban encerrado en cuatro paredes, sino que tienen que ir abriendo esta información porque es algo que nos competa a todos nosotros. El universo es inconmensurable y todos nosotros tenemos el derecho de poder exigir también esa información que sea liberada y que obviamente nos acompañe. No olviden que el día de hoy, en pausa informativa, en conversación exclusiva con nosotros, nuestro nuevo delegado también, tuvimos la información de primera fuente también, las informaciones que se entregaron el día de ayer, pero va a conversar con nosotros, como va a conversar con Luis Ponce Lascano, nuestro delegado, don Daniel Muñoz Pereira, él era el ex encargado de seguridad de la delegación provincial presidencial de San Felipe, ahora el nuevo delegado, y va a conversar con nosotros, con Luis Ponce Lascano, el día de hoy también en pausa informativa. Espero que puedan escuchar también y puedan ver las declaraciones también del nuevo delegado, que partió trabajando desde muy temprano el día sábado, estuvo haciendo un recorrido en San Felipe, junto a la alcaldesa también, en diferentes lugares de nuestra comuna, él ya conocía el proceso, conoce todo el territorio también, por haber trabajado también en seguridad, en la misma delegación y ahora ya como delegado, esperemos que también sea un muy buen trabajo, provechoso también de esta nueva autoridad, que fue saludado por diferentes personas también, por diferentes autoridades también, que realizaron una visita importante también, dándole una bienvenida extraordinaria también a Daniel Muñoz Pereira, nuevo delegado presidencial provincial de San Felipe. Altas temperaturas que vamos a tener el día de mañana, por favor, ahí como hablábamos con don Manuel Vicencio, salgan con bloqueador solar, factor 50 ideal, y que es sumamente importante también el cuidado, porque vamos a tener altos índices de radiación UV durante todo este proceso, durante todos estos días, es sumamente importante también que usted se cuide, sobre todo con el tema de la piel, porque han aumentado también los casos de cáncer de piel, específicamente en nuestro país, porque tenemos un sol que aquí atraviesa extraordinariamente fuerte, y obviamente también hay que cuidarse la piel en todo sentido, así que ya lo sabe. Factor sorpresa, factor sorpresa, un programa, factor 50 de... del bloqueador solar, ya lo saben, y sumamente importante también estar revisando las diferentes páginas de meteorología, y sobre todo el tema del índice solar, yo creo que eso es sumamente importante. De hecho, hace un par de meses atrás, si no me equivoco también, fue un tema de llamados del mes anterior, que hay llamaradas del sol que están llegando a diferentes lugares, también obviamente del universo, pero específicamente en nuestro sistema solar, que se han visto perjudicados algunos satélites también, por estas llamaradas, de hecho hay una película muy buena también, que se llama Señales desde el cielo, que uno ve el nombre y uno piensa, ah, puede ser una película... No, esa película habla sobre un... sobre el sobrecalentamiento del sol, que estas llamaradas que salen desde el núcleo del sol, consumen la mayoría de los planetas del sistema solar, es una película ficciona, pero ha pasado. Hemos visto hace años anteriores también como el sol también aumentó su trabajo, su energía solar, y fueron muchos satélites dañados, de hecho las comunicaciones telefónicas también fueron dañadas, costaba mucho comunicarse a través de internet también, porque todo esto fue en desmedro de la tecnología que nosotros tenemos, que no es capaz de reaccionar frente a estas ondas magnéticas, electromagnéticas y ondas nucleares, específicamente hay que hablarlo así como son, que vienen desde el sol, y que muchas veces por eso también hay que protegerse nosotros también del sol, sobre todo quienes somos muy blancos y que no tenemos pelo, oh, hay que cuidarse con gorrito, con lo que usted quiera, pero proteja el sol, así como hoy día todos andábamos con paraguas porque íbamos a tener unos chubascos, ahora el paraguas no lo vamos a ocupar para el sol, bueno, para la lluvia, lo vamos a ocupar para el sol, vamos a ocuparlo como para sol, porque vamos a tener altas temperaturas, y también se ve por lo mismo, porque el sol también está potente, está súper fuerte, y también estas ondas que están llegando a nuestro planeta, no solamente nos perjudican a nosotros y al medio ambiente, a la naturaleza, sino que también a nuestros equipos electrónicos, que también están, han sido dañados con esto, así que hay que cuidarse del sol, y les invito a ver esa película, un aviso desde el cielo, trabaja Nicolas Cage, muy buena película también, muy buena película que también habla sobre lo devastador que puede llegar a ser el sol en nuestro planeta y en nuestro sistema solar, que a la vez nos da vida, pero también nos puede quitar en ese sentido. Esperemos que esto no pase, pero en el tricto rigor, la realidad está superando a la ciencia ficción, en todo sentido. Si usted quiere respuestas, no digo que así sea, pero lo hemos conversado en otros programas también, es cosa que vea el cine, el cine muchas veces, sí, como lo han dicho muchas personas también, que el cine también es una herramienta que se ocupa para poder preparar las masas, sí, yo creo que también muchas personas también que tienen mucha información ocupan también el cine para poder informar de cómo es lo que se viene más adelante también, pero ciencia ficción, que supere la realidad de la ciencia ficción, bueno, hoy en día estamos viviendo así en nuestro planeta y, bueno, queramos ser. Solamente llamar a cuidarse del sol, en todo sentido, si va a salir ocupa estos gorritos que tienen, lo pueden proteger la nuca también, que son los que ocupan siempre las personas que trabajan en la construcción, que estos gorritos que son como un yoki que tienen protección acá atrás también, le va a dar calor, pero le va a proteger el sol. Y ocupe polera, que también ahora se está haciendo bastante ropa con protección UV, eso es sumamente importante, ocupar ese tipo de ropa y ocupar manga larga, pero ojalá que sean blancos, porque no se va a poner ropa negra y que va a poder atraer todas las ondas, porque la ropa negra, aparte de darle calor, va a traer todas las ondas UV a su cuerpo también y eso es sumamente peligroso, así que ya lo saben. Protector solar, factor 50, ropa cómoda, protegerse de las personas que son blancas, porque son los que más van a tener daño en su piel. Vemos que el sol ya está pegando en nuestras espaldas, ya, de hecho ya me está llegando el calor. Y las nubes, todavía están ahí un poquito algunas nubes locas, pero vamos a tener un día bastante agradable. De hecho, había chubacos pronosticados por el día de hoy. Vamos a sacar al tiro esa cosa, porque dice ya que habíamos puesto chubacos, pero definitivamente lo que menos cayeron fueron chubacos, nuestro valla con cagua. Oye, San Felipe siempre es duro en ese sentido. Cuesta que llueva. Donde yo vivo, sí, amaneció el auto con garuga, completo. Oye, es así, a mí siempre pasa lo mismo, o sea, yo cada vez que lavo el auto, me llueve o le pasa el auto. Entonces, en definitiva, como que lavarlo es como nada, es como que ya hice el intento, no lavé, pero no. Otra vez de arriba dicen ya, el César lavo el auto, ah, mojé, mojé, mojé. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que vamos a... Ya no llovió para acá, se esperaban algunas gotitas. Obviamente, como decía Manuel, van a caer algunas gotitas por las nubes que tenemos, con la nubosidad que tenemos, pero en Tricto Rigor ya estamos... Ya no llovió, ya, po. ¿Cómo ya llover? En Santiago sí, oye, me da mucha risa los medios de comunicación el día de la mañana, todos mostrando, sacaron la cámara para afuera de los estudios, mostrando ahí, buscaban un foco, ahí un foco. Mostraban un foco de la luz y la lluvia ahí pasando. Todos los canales con el mismo plano. Bueno, de hecho yo también iba a sacar la cámara, no me han tenido nada, voy a colocarla aquí en el balcón. Oh, tenemos balcón. No sé si vamos a tener balcón, sí, parece que también vamos a tener balcón en otra parte que estamos viendo. Ya les vamos a contar eso. Y será no más foco, pero bueno. Pero sí, todos los medios de comunicación hablando, porque usted sabe que en Santiago caen unas pocas gotas y hacen estragos en todo Santiago. Bueno, sabemos que Santiago está mal construido en ese sentido, cualquier gota que caiga allá, sí, inundación total. Entonces entiendo que los centellinos estén asustados con todo esto. Además, encima que todos buscan excusas, ah, hoy día está lloviendo, hoy día no voy a trabajar, me quedo en la casa. Se parecen al chiste de la pesca ahora. Después se los voy a contar en otro horario. Que ella mirá, ah, hoy día voy a pescar para allá, el otro día, ah, voy a pescar para acá. Y nada más, no decir nada más. Porque no es el horario. No, ya estamos llegando al final de nuestro capítulo de hoy. Vamos a agradecerle a todos ustedes que nos hayan permitido acompañarles en Atento a la Mañana. En esta mañana diferente, donde nos reímos harto también, compartimos con todos ustedes informaciones también. Oye, no olvide el bingo, el día sábado, vamos a estar promocionándolo durante todos estos días, que también se va a desarrollar en la comuna de Los Andes. Hay que apoyar esta importante iniciativa. Así que ya lo saben, por 3.000 pesitos, este bingo extraordinario que se va a realizar en el... Les digo el tiro. En el Liceo Santa Clara de Los Andes, a Los Morenos, 7.16, 7.16, así que ya lo saben. Oye, los premios están extraordinarios. A una semana hoy de estadía para dos personas en el balneario Niebla en Valdivia. Hoy yo me quiero ganar eso. Voy a comprarme un montón de cartones. Pues yo creo que lo van a tirar al final. Yo creo que ese va a ser el premio mayor. Obviamente, para que toda la gente se quede durante el bingo. Desde las 5 de la mañana van a poder disfrutar este importante bingo. Premios en dinero también. Van a haber dos premios en dinero por 70.000 pesos. Y también dos hornos eléctricos y muchos, muchos premios sorpresas. Ah, que van a poder disfrutar en este bingo. Así que ya lo saben. Bueno, estamos llegando al final de nuestro matinal. Nada más que decirles que muchas gracias por acompañarnos a todos nosotros también. Y gracias por permitirnos entrar a su hogar a través de nuestras ondas de la frecuencia modulada de la 105.7. Y también de nuestro canal Cultura Online, acompañándole a todos ustedes. Don José, muchas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos a encontrar muy pronto en otro emisión más el día de mañana. Si Dios así lo quiere, dé atento a la mañana. Un abrazo gigante a todos ustedes. Nos vemos ya se viene la Eucaristía. ¡Chau, chau, 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 chau! Cultura Online y Radio Encuentro presentaron Atento a la mañana, el matinal de la Quinta Región. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!